¿Qué es el Máster DETI? ¿Qué es el Máster DETI? Dos consultoras, básicamente una de estrategia y otra de gestión corporativa. Es conferenciante habitual, como suelo decir, en las ponencias especiales de la IOI. También es profesor de la Complutense y de la Menéndez Pelayo, que son dos universidades de altísimo prestigio en España. Hoy nos va a hablar, para estos dos máster de gran componente tecnológica, el de telecomunicaciones y el de dirección de empresas tecnológicas, de las tecnologías de la información como una herramienta en manos de sus directivos para la gestión del cambio. Y yo creo que debo callarme y dejarle la palabra a él. Fantástico. A ver si se va a encender el micrófono. Entonces ya todo listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Bueno, yo voy a bajar aquí. Así, además, como no somos muchos, podemos hacer esto lo más interactivo. No somos muchos aquí. A lo mejor en Internet hay cientos de miles. Eso nunca se sabe. A lo mejor no, tampoco. Bueno, me bajo aquí para que hagamos esto lo más interactivo posible. Hay aquí un micrófono, está por ahí. Me han dicho que tiene que ser con micrófono las preguntas, porque si no, no se os oye en el streaming. Entonces, cuando queráis, me paráis y no hay ningún problema en todo esto. Fernando me ha presentado, pero si queréis, os cuento detrás de todo esto, os cuento a qué me dedico yo, o qué es lo que hago en mi día a día, y así a lo mejor entendéis sobre todo lo que me podéis pedir en la próxima hora. Porque a lo mejor hay muchas cosas que no me podéis pedir, porque seguro que de la parte técnica y de tecnología sabe más cualquier profesor de los que habéis tenido la semana pasada y la semana siguiente, y por supuesto, muchísimos de vosotros sabréis muchísimo más que yo. Yo no me dedico tanto a trabajar con la tecnología, sino a trabajar con el impacto de la tecnología. Yo me dedico a tratar de entender qué está pasando en este maravilloso mundo de la información, que me gusta casi más que la palabra tecnología, qué está pasando ahí y cómo esto afecta a las organizaciones, a las personas, a la sociedad en general, y trato de ayudar a mis clientes a encontrar oportunidades ahí. Oportunidades en el mundo que genera la tecnología, pero no necesariamente tecnológicas. Hay muchas oportunidades en este mundo de la tecnología que no son estrictamente tecnológicas. Os lo digo para que entendamos que hoy vamos a hablar, si queréis, de una parte más soft de la tecnología. Yo no sé cuántos de vosotros sois ingenieros aquí. Muy bien, muy bien, muchísimos, una gran mayoría. No pasa nada, hay cosas peores en la vida, no muchas, pero algunas hay, ¿vale? Yo también lo soy, yo también lo soy. No, siempre pregunto esto porque siempre que explico esto, qué hago, me acuerdo de una cosa que contaba Kierkegaard. Kierkegaard, sabéis que es un filósofo danés. Kierkegaard, que se pasó toda la vida dudando, una vez estaba sentado en un café en Copenhague y reflexionando sobre cuál era el rol de la filosofía, a qué se dedicaba él, o qué aportaba la filosofía. Entonces él vio, él pensó, que en aquel café donde él estaba había muchísima gente que se dedicaba a hacer la vida más fácil a los demás. El que sirve los cafés, el que vende los periódicos, el que recoge las mesas, toda esta gente se dedica a hacer más fácil la vida a los demás. Entonces él pensó que el rol de la filosofía y el rol de pensar es justo lo contrario, es hacer la vida más complicada a los demás. Kierkegaard pensaba que hay demasiada gente haciendo la vida fácil a los demás y que hace falta también, a veces, hacerlo un poco complicado. Bueno, pues si queréis hablar de tecnología, yo os dejo a los ingenieros a hacer la vida más fácil y me quedo yo con hacer la vida un poco más difícil. Tratar de buscar cuáles son las derivadas, cuáles son los condicionantes o por qué este mundo de la tecnología que cambia tan deprisa tiene oportunidades maravillosas y cosas a lo mejor no tan maravillosas. Bueno, pues vamos a discutir hoy sobre todo esto, pero no os asustéis porque no vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de cosas mucho más prácticas. Decía el mariscal Petén siempre que en la guerra matan más gente a los teóricos que a los enemigos, decía Petén. Bueno, pues nada de teoría y hoy hablaremos de muchos casos prácticos. Además, algunos de vosotros tendremos mañana la oportunidad de trabajar más tiempo y entonces nos podemos entrar un poco más en detalle. Porque hoy la idea es hablar 40 minutos, como mucho 45, y luego entrar en debate. Pero como os digo, no pasa nada si entramos en debate desde ya. Desde que queráis, podemos hablar y no hace falta no sé cuántas slides he traído de aquí, pero aunque la mitad se queden en el tintero, no pasa absolutamente nada. Bueno, este señor que veis aquí, este no es Jaime García Cantero, ese soy yo. Este señor, todos reconocéis, es Bob Dylan y cantaba eso de que los tiempos están cambiando. Y de que los tiempos están cambiando y que para ver cómo cambian, simplemente hay que mirar fuera. Pues os propongo eso. Os propongo durante la siguiente hora mirar un poco fuera, mirar qué está pasando y a partir de ahí tratar de intuir qué puede pasar. Muchas veces hablamos tanto de futuro que no vemos el presente. Yo no voy a poner ejemplos de futuro, voy a poner ejemplos de presente, de cosas que están pasando, para que a partir de ahí tratar de entender qué puede pasar en el futuro próximo, qué oportunidades se abren, tanto para los que vais a estar más en la parte de gestionar empresas tecnológicas y telecomunicaciones, como os vais a estar más en gestionar las telecomunicaciones y la tecnología de empresas no necesariamente tecnológicas. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué cosas están pasando en el mundo? Yo me traigo aquí unos cuantos ejemplos de algunas cosas que están pasando, bueno, ejemplos distintos. Supongo que muchos conocéis Robin Hood o conocéis algunas de los cientos, miles, decenas de miles de medios en el mundo que hay hoy que se dedican a hacer eso que se ha dado en llamar periodismo ciudadano. O si queréis, bueno, periodismo sin medios. Algunos dicen hasta periodismo sin periodistas. No sé cuántos de vosotros trabajáis en el mundo de los medios, claro que alguno, pero me parece interesante entender que estamos en un mundo en el que, como dice el señor Benkler, crear un medio de comunicación cuesta 100 veces menos que hace 20 años en tiempo y en dinero. Y como hoy, todos parece que leemos cientos de blogs, vemos montones de vídeos y consumimos un montón de información que no viene de medios de información. Es que la información es de todos, o sea, no es... Ahí subiremos, ahí subiremos, ahí subiremos. Hoy, me encanta porque ya hemos sacado la conclusión desde el principio, esto es magnífico. Hoy, si algo tiene que quedar claro aquí, es esto. Que hoy no hablamos de tecnología, hoy hablamos de información. Y que lo que ha cambiado hoy en el mundo no es la tecnología, es la información. Y la información hoy, como tú muy bien dices, es de todos, es abierta y se mueve. Decía Manuel Castells, ¿no? La información es un flujo. Dice Benkler, no solamente es un flujo, sino que es un pro común. Es de todos, no tiene dueños. Dice otra gente, por ejemplo, Greenfield, que es el autor de un libro muy interesante que se llama Everywhere, que no solamente es de todos y no solamente se mueve, sino que además está en todas partes. Hoy, él tiene en su mano información. No solamente está en ese PC, está ahí, están los que nos están viendo, está en todas partes. Este es el concepto, que hoy la información ha cambiado radicalmente. Y eso es lo que ha cambiado nuestra vida, no la tecnología. Más ejemplos, que este es el más fácil de entender. Bueno, si queréis, medios de información, sí, medios de información. Vamos a otro ejemplo. Si queréis, ya no hablamos de información, hablamos de algo más elaborado de información. Hablamos de media, hablamos de entertainment. Todos sabéis quién es este señor, ¿no? Imagino. George Jarvis, muy bien. Esto si vas a otro sitio, no, pero los ingenieros siempre se saben todo de Star Wars. Eso es una cosa que siempre pasa. Me he traído el ejemplo de Star Wars porque es el que funciona siempre con los ingenieros. George Jarvis, bueno. ¿Qué es lo bonito de este ejemplo? No sé si muchos supongo que conocéis que cuando George Lucas saca La amenaza fantasma, que es esta película, muy poco tiempo después, ante un club de fans de la Guerra de las Galaxias, todos los fans de la Guerra de las Galaxias odian esta película, dicen que es muy mala, por supuesto no, y odian especialmente a este señor, ¿vale? A George Jarvis, que es el culpable de todo. Bueno, meses después del lanzamiento de la película, se genera una versión que muchos conocéis, que se llama The Phantom Edition, que es la versión de los fans, en la que un señor, no un estudio de Hollywood con cientos de millones de euros de presupuesto, o de dólares de presupuesto, sino un solo señor, reedita, remaqueta y elimina escenas de esta película y lanza una cosa que él llama The Phantom Edition, que podéis ver todos en Internet, y lo que fundamentalmente hace es eliminar cualquier escena en la que aparece este señor, que ya no aparece en The Phantom Edition, y aparte, añade unas cuantas cosas que hace la película muchísimo más oscura. Al señor George Lucas, cuando vio The Phantom Edition, al principio le hizo gracia. Cuando vio que los fans decían que la película no era la de George Lucas, que era esta, la que ellos querían, empezó a enfadarse. Cuando vio que esta versión llevaba millones de descargas en Internet, no solamente se enfadó, sino que, como sabéis, pues empezó a intentar tomar medidas legales. Bueno, pues, periodismo sin periodistas, cine sin cineastas, o otras cosas que están pasando, como esta tan interesante que veis aquí, estos a lo mejor son menos conocidos para los ingenieros, pero son muy conocidos en el mundo de la publicidad. Se llaman adbusters, son un colectivo canadiense que se dedican a destrozar la publicidad. Son hackers publicitarios. Utilizan tecnología muy sofisticada para alterar la publicidad convencional y hacer, no publicidad, sino antipublicidad, por supuesto, sin publicistas. Más cosas, para que veáis que esto no solamente... Porque, claro, estáis diciendo sí, pero esto es todo relacionado muy al sector media, muy al sector información. Pero, bueno, a lo mejor esto no es tan relacionado con el sector información. No sé si algunos conocéis este colectivo, se llaman Architecture for Humanity, Arquitectura para la Humanidad, encabezado por un arquitecto que se llama Sinclair. Bueno, estos señores lo que hacen es, bueno, proponer para países en desarrollo un modelo de arquitectura open source. Es decir, la única manera de construir en países donde el modelo tradicional de arquitectura es inviable económicamente es compartir, reutilizar y abrir el diseño arquitectónico. Este es un libro que acaban de publicar, muy, muy, muy interesante, en el que plantean que esto de construir, iba a decir sin arquitectos, no sin arquitectos, pero con otra visión distinta de la arquitectura, como bien decías tú antes, más abierta, más de todos y más colaborativa, también es posible en algo tan poco virtual y tan físico como es construir. Si queréis el último ejemplo y quizás el que resume todos los anteriores bastante mejor que ningún otro es este, ¿no? Esto es Plaza Tajín, en Egipto, pero podríamos irnos más cerca y quedarnos con esto, ¿no? Madrid, Madrid. Muy cerca de aquí, muy cerca de aquí, Sol. Esto es Puerta del Sol. Esto es Puerta del Sol. Bueno, Puerta del Sol, Plaza Tajín, Libia, Túnez, lo que queráis. Hoy, Wall Street, Londres, o cualquier sitio casi del mundo. Movimientos claramente políticos, claramente participativos, claramente ciudadanos, fuera de partidos políticos, movimientos ciudadanos tradicionales, organizaciones cívicas de las de antes. Me parece que es bastante interesante entender que igual que hacíamos, o que dicen que hacen, periodismo sin medios, cine sin productoras, también parece que hacen política sin políticos. Bueno, me gustaría que pensáramos tres minutos, dos minutos, lo que queráis, qué tienen en común todas estas cosas, porque veréis que hay muchísimas cosas, muchísimos aspectos, que son comunes a todos estos fenómenos, a todos estos casos, que hemos visto en los últimos diez minutos. Hay muchísimos. Por supuesto, el tema del do it yourself, de hazlo tú mismo, todo es, todos son movimientos muy de hazlo tú mismo, todos son movimientos muy ligados al tema de la heterogeneidad, de la remezcla, de cosas distintas, pero hay dos aspectos que a mí me parecen fundamentales. El primero de ellos, que está en todos, es el uso tremendamente avanzado, no tanto de la tecnología, que también, sino de la información. Absolutamente todos se basan en un uso intensivo de la información. Sabéis que Egipto primero, o Madrid después, fueron fenómenos fenómenos tremendamente poderosos en redes. Madrid fue, como pocas veces ha sido en la vida, trending topic mundial, grupos con cientos de miles de seguidores en Facebook, fenómenos tremendamente poderosos asociados a la información. Todos estos fenómenos que hemos ido viendo tienen en común ese uso muy avanzado de las tecnologías de la información y de la información. Pero tienen una segunda derivada que es también muy interesante y muy asociada a este concepto que hicimos antes de la información. Todos, absolutamente todos, son movimientos tremendamente horizontales, tremendamente distribuidos frente a tendencias más centralizadoras. Son movimientos, si queréis, muy asociados a este entorno que podríamos llamar colaborativo. Por resumir, yo creo que estas dos cosas, que al final, como todo, se resumen en una sola, que son movimientos, son producciones, son fenómenos centrados en las personas y en las nuevas capacidades que tienen las personas al acceder a la información, pues como os decía, todo esto se resume a lo mejor en dos portadas de la revista Time que tienen cinco años de diferencia. ¿Sabéis que la revista Time es una revista... ¿Alguien de aquí lee la revista Time? Mira, dos, tres, cuatro, no está mal, no está mal. Es curioso porque la revista Time es una revista cuyas portadas conoce todo el mundo pero que no la hay casi nadie, es una cosa muy curiosa. La revista Time, yo cuando voy en el puente aéreo todo el mundo coge el marca, el Time no lo coge nadie, sobra siempre el Time. Pero bueno, las portadas son tremendamente conocidas, sobre todo una, que es la última del año, en la que elige cada año la persona del año. Hace cinco años, en 2006, diciembre de 2006, Time decía que la persona del año erais vosotros, era yo, éramos cada uno de nosotros, con un reportaje inmenso sobre tecnología, sobre redes de colaboración masiva, sobre Facebook y sobre todo lo demás. Hace cinco años, Time hablaba de la revolución de las personas y lo asociaba mucho a la tecnología. La crisis la ha hecho un poco olvidarse de eso, pero este año volví a elegir como persona del año The Protester. Estos cientos de miles de personas que en todo el mundo parece que quieren cambiar algo. Parece que ven, esto que comentábamos antes en la entrevista, que esto es más que una crisis, que esto es un cambio de modelo. Que no estamos en un momento de crisis pasajera, estamos en un momento de cambio, vamos a ver cómo de radical, en la manera en la que trabajamos, en la manera en la que nos organizamos, pero también en la manera en la que nos comportamos social y políticamente hablando. Y esto es un cambio tremendamente radical. Y por supuesto una oportunidad. Yo, que como os digo, me dedico, trato de poner nombre a todas estas cosas, digo que estas dos cosas se le puede dar dos nombres, o dos condicionantes. Yo digo que las personas en este nuevo entorno, en este mundo en el que estamos entrando, en esta cultura de la red, sociedad red, que decía Castells, o cultura del software, que dice Manovich, que también es muy interesante, sociedad de la información, que dicen otros, aunque me gusta quizás menos el concepto, se caracteriza porque las personas somos hoy estas dos cosas que vais a ver aquí. Las personas somos hoy, por un lado, cada vez más cyborgs, cyborgs, que decís más los latinoamericanos. ¿Qué significa ser un cyborg? Bueno, yo recomiendo encarecidamente leer a un señor o un teórico que lleva muerto 20 años y esto es quizá el mayor valor que tiene, porque esto lo vio mucho antes, que se llamaba McLuhan, supongo que muchos de los aviones hablaban de McLuhan, McLuhan decía que los medios de comunicación eran cada vez más extensiones de nuestro cuerpo. No sé qué os parece a vosotros, pero hoy cuando llegamos a una ciudad, cuando habéis llegado a Madrid, cada vez nos parecemos más a este que veis aquí, que también sabéis quién es, ¿verdad? Hoy como veis, filmografía para ingenieros hoy, o sea, Robocop también muy de ingenieros. Bueno, llegamos aquí, miramos qué tiempo hace en nuestro móvil, podemos saber cuántos de nuestros amigos están en la ciudad, podemos saber cuáles son los restaurantes que más molan, podemos saber a qué hora cerran los bares, igual que Robocop sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, nosotros somos capaces de saber casi todo. Hoy, cada uno de nosotros, como este señor que me graba aquí delante, tenemos en la palma de nuestra mano una herramienta que es capaz no solamente de acceder a información, sino de generarla, recomendarla y compartirla. Hoy todos nosotros somos una especie de híbrido entre persona y medio de comunicación. Esto que llama Manuel Castells la autocomunicación de masas. Hoy todos tenemos en nuestro bolsillo una herramienta que nos permite comunicarnos globalmente. Luego avanzaremos en esto, pero no solamente nos lo permite, sino que nos ha dado la sensación de que creemos que eso es algo que nos aporta valor. Luego, si tenemos tiempo, entramos en esto, pero ese exhibicionismo digital que todos tenemos hoy, que va más allá de tener la herramienta de hacer eso, sino que nos hace creer que realmente a alguien le importa eso que somos capaces de generar, es algo distintivo en nuestra sociedad. El motivo que nos hace creer que las 500 fotos que vais a hacer en vuestro viaje a España le interesan a vuestros amigos, es algo más que discutible. Este exhibicionismo digital está muy asociado a esta capacidad que tenemos de autocomunicación masiva. Pero es que aparte de ser cyborgs, yo creo que somos cada vez también más, y si esta era la de la portada del You, este es el de la portada del que protesta. Aparte de cyborgs, yo suelo decir que somos hackers. ¿Qué significa ser hacker? Porque los hackers, sabéis que, para bien o para mal, se han hecho famosos por cosas que muchas veces no les corresponden. Yo, seguimos con la bibliografía, si solo vais a leer cinco libros este año, cinco libros, aparte de novelas, cinco libros de esto, tenéis que leer uno que os voy a recomendar ahora mismo que se llama La ética hacker de un señor que se llama Pekka Himanen. Pekka Himanen es un filósofo finlandés y ha escrito un libro maravilloso en el que plantea una teoría que es que, igual que Weber demostró que la ética protestante explicaba muy bien la economía y la política del siglo XX, la economía y la política del siglo XXI se explica muy bien con lo que él llama la ética hacker. Bueno, Himanen explica que un hacker no es lo que muchas veces entendemos por un hacker, que no sé qué entendéis por un hacker, un pirata, un señor que entra en los ordenadores de otros, un tal, bueno, Himanen dice que eso es un hacker, pero hay muchos más hackers. Himanen dice que los hackers tienen tres características, si queréis, tres, cuatro, que tienen mucho que ver con estos movimientos que hemos visto antes. El primer movimiento, la primera característica del hacker y fundamental es la comunidad, el grupo. Los hackers, como sabéis, desde Anonymous a Wikileaks a Hackitectura, que es un colectivo de arquitectos que trabajan en este modelo aquí en España, viven en un modelo que es el grupo, la comunidad. No importa tanto quién hace qué, sino que lo importante es el compartir, la comunidad. Dos, y tremendamente importante, lo que me motiva no es el dinero, sino que es la pasión. Los hackers, como sabéis, ya sean, y en hacker incluyo desde los grafiteros hasta una parte inmensa de lo que es el movimiento de arte urbano, hip hop y todo lo demás, trabajan, componen, pintan o hacen lo que sea, no por dinero, sino por otra cosa, que es esta pasión, esta sensación de que es lo que debo hacer, es algo que me aporta, frente a la ética protestante, que decía justamente lo contrario. Tercera cosa importante en el hacker, pasión por la, decimos pasión, pero pasión por el cambio, por la información, por la innovación, por el siempre avanzando, también muy presente en todo lo que hemos visto antes. Y la cuarta, que es una derivada de todo esto, es el estar siempre al filo de la norma. Constante red. Pero siempre con la norma, lo ortodoxo, la ley, la regla, siempre en el límite de las reglas. Por eso, cuando hablamos de hackers, a mí me gusta mucho poner de ejemplo a este señor que veis aquí. Supongo que muchos habéis visto The Wire, el que no lo ha visto que la vea, mucho antes incluso que leerse el de Pekka Himanen, esto sí que es imprescindible, ver The Wire, para mí lo mejor que se hizo en televisión en los últimos 10 años, con mucha diferencia sobre el segundo. El teniente McNulty, si alguno ha visto la serie, es un señor que trabaja siempre en grupo, que tiene, por supuesto, él trabaja por pasión. McNulty no quiere cobrar por ser policía, quiere descubrir la verdad. Esa pasión por el cambio, si alguien ha visto la serie, continuamente utilizando nuevas técnicas, y por supuesto, si alguien ha visto la serie, también sabrá que McNulty está siempre al borde de la norma, al borde de la ley. Bueno, pues, esto de ser cibor, es decir, uso intensivo de la tecnología, más que la tecnología de la información, y esto de ser hacker, es decir, trabajar en comunidad, trabajar en pasión, por pasión, buscar el cambio, y estar siempre al borde de la norma, explica mucho de los nuevos movimientos de transformadores que estamos viviendo hoy. Estos movimientos transformadores que, como todos veis, tienden a descentralizar o redistribuir hasta límites insospechados cualquier actividad, como hemos visto, desde los medios, a la música, el cine, la arquitectura, la política, lo que queráis, todo esto, tiene mucho que ver con esto de ser ciborg y con esto de ser hacker. Bueno, pues, hasta aquí la teoría y si queréis, empezamos a ver ahora qué es lo que ha hecho posible todo esto, cómo ha ido cambiando todas estas cosas y qué oportunidades abre esto para, personas como vosotros, que vais a dirigir empresas de tecnología o la tecnología en empresas de otros sectores. Bueno, pues, hablemos un poco de tecnología. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que hace posible todo esto? Pues, sin duda, lo que hace posible todo esto es eso que algunos llaman la tercera ola de la tecnología. La tercera plataforma, esto tiene muchísimos nombres, el WebSquart, que dicen algo, que dicen otros, el, bueno, esta tercera fase es lo que se refiere a la tecnología. Yo suelo decir que en tecnología ha habido tres fases. La primera, que era, yo la llamo la tecnología del doctor Frankenstein, aunque muchas veces los técnicos lo suelen llamar la tecnología de la era mainframe. Los que sois técnicos todos sabéis lo que era y sigue siendo porque están en otras partes todavía, los mainframe y el modelo de tecnología y de información que proponen, que es unos sistemas muy grandes donde muy poca gente que sabe mucho controla la información, controla los sistemas y es la responsable de esta información. Primera era, la era del doctor Frankenstein. Segunda era, yo esta la llamo la era del apartamento, no porque es un apartamento, sino por la película del apartamento. ¿Os acordáis de aquella oficina de la película del apartamento? De todos trabajando con sus cacharritos. Bueno, pues esa es la segunda era, ¿no? Los técnicos, a esta la llamáis la era cliente-servidor. Ya no hace falta saber tanto para manejar la tecnología, no hace falta ser el doctor Frankenstein, pero bueno, todavía hace falta unos conocimientos mínimos para manejar la tecnología. Muchas más personas tienen acceso a la tecnología, pero ojo, tienen acceso o pueden acceder a la información, pero todavía lo de generar información es más que dudoso, ¿no? Tú ibas a tu puesto de trabajo, trabajabas con información, pero con programas que hacen otros, sobre contenidos que hacen otros, es decir, se democratiza el acceso, pero no se democratiza la generación de información. Y además, todo tremendamente mediado por un dispositivo que todos conocemos que es este. Un computador, exactamente, un PC, un Mac, lo que queráis. Bueno, lo que hace, pues, bastante separable o bastante distinguible lo que es nuestro tiempo de acceso a la información, que es el que estamos delante de este cacharro, y nuestro tiempo de no acceso a la información, que es cuando no estamos sentados en una mesita delante de este cacharro. Segunda ola. Tercera ola. Pues, Frankenstein, el apartamento, la tercera ya la conocéis. Robocop. Ya no son unas pocas personas las que tienen acceso, sino que son todas las personas las que tienen acceso a la información y a la generación de información. la democratización absoluta del acceso y la generación a la información. No sé si sabéis, si me parece sobrecogedor el dato, no sé si para bien o para mal, que en este planeta en el que vivimos hay más gente que tiene teléfono móvil que cepillo de dientes. Pero es así, es así, para bien o para mal, como os digo, porque esto no sé yo hasta qué punto es positivo, pero estamos en un mundo como este. Estamos en un mundo en el que este aparatito ya no media nuestra relación con la información. Estamos en un mundo en el que separar el tiempo que dedicamos a acceder a la información es prácticamente imposible. La información está con nosotros 24 horas al día, vayamos donde vayamos y hagamos lo que hagamos. Lo primero que hacemos al levantarnos es mirar qué correos tenemos el BlackBerry, y lo último que hacemos al acostarnos es ver qué correos tenemos el BlackBerry. Este cambio en el que la información está absolutamente presente en nuestras vidas es el gran acelerador de todo eso que veíamos antes. Estamos en un mundo en el que la información como decías tú antes es de todos, está en todas partes y está siempre con nosotros. El gran boom de la información. ¿Esto qué supone? Bueno, pues lo primero que supone es, por supuesto, que la cantidad de información, esta es una foto de Corea, no hace falta irse a Corea, si entráis en el metro de Madrid también veréis igual a la gente, todo el mundo con su iPad y con su iPhone consultando cosas. Lo primero que ha producido esto es una explosión absoluta de la información. La información ha cambiado, pues es que aparte de cambiar hay muchísima más, esto es indudable. Me he traído este gráfico para contaros algunas de las cosas. Este es de hace año y medio y ayer estuve repasándolo y ha cambiado radicalmente. Aquí decía que cada día había 50 millones de tweets. El último dato de enero es algo así como 220 millones de tweets al día. Para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea, ¿todos conocéis Guerra y Paz, el libro de Tolstoy? Le pongo de ejemplo porque es el más gordo que hay en mi biblioteca, el más gordo, es así de gordo, muy gordo, 1300 páginas, algo así, brutal, un libro brutal. Bueno, pues los, haciendo la multiplicación de esos tweets que os digo, por ciento, por las palabras que tiene un tweet, podéis hacer una cuenta muy fácil y sale que los, lo que se escribe en Twitter cada día, daría para escribir aproximadamente unas 9000 veces Guerra y Paz. Cada día. Es decir, si tú pusieses esos tomos de Guerra y Paz uno encima de otro, harías una torre más alta que el Taipei 101, ¿sabéis? El Trescacielos este, que es el segundo más alto del mundo. Aún no llega a ser el de Dubái, pero está ya en camino. La cantidad de información que generamos es absolutamente brutal. Quedaos con otro dato, YouTube, ahí ponía, ¿qué ponían este? Porque el de esta mañana me lee 20 horas, dice que cada minuto se suben 20 horas nuevas de vídeo a YouTube. El último dato, el de enero de, 2012 es 48 horas. Cada minuto se suben 48 horas de vídeo a YouTube. Esto quiere decir que si una persona, uno de vosotros, quisiera ver, dice, bueno, voy a dedicar tiempo a ver todo lo que se ha subido a YouTube en la última hora, hacer la cuenta. Hacer la cuenta. Algo así como unos cuantos añitos dedicados las 24 horas del día a ver lo que se subió ayer a YouTube. Aquí en España yo suelo hacer el símil de decir que en los últimos 10 días en YouTube ha habido más contenido audiovisual que en los 6 grandes canales españoles desde el nacimiento de la televisión privada, hace 22 años. en los últimos 10 días. Y la gente siempre me dice, ya, pero es que en YouTube los contenidos se repiten. Digo, hombre, que la televisión también, ¿o no? Si alguno ve aquí a España, antena TV, ponle capítulos de los 6, el mismo todos los días, durante 15 años lleva. Bueno, estamos en un entorno en el que la cantidad de información parece desbordante. La información está en todas partes y aparte la información, como veis, es muchísima. Hay unos señores con los que yo trabajé durante años que se llaman IDC que todos los años hacen un estudio con la Universidad de Stanford, hacen una cuenta muy bonita para tratar de entender cuánta información se genera cada año. Este es el del año 2011, como veis ahí, 1,8, este año es zeta byte, porque cada año tienen que inventar una palabra, porque ya no hay palabras, entonces van inventando. No sé si alguien sabe lo que es un zeta byte, yo no sé lo que es, pero es muchísima información. ¿Vale? Dicen que este 1,8, este 1,8 zeta byte, me encanta la metáfora que han usado este año, dice que este 1,8 zeta byte, si tú lo quieres almacenar, en iPads de 32 gigas, pues tú necesitarías suficientes iPads de 32 gigas para generar una pirámide más alta que el monte Fuji. Si queréis una más de letras, que a mí me gusta mucho. ¿Conocéis el concepto? No sé si hay algún argentino en la sala. ¿Hay algún argentino en la sala? No, bueno. Siempre hay risas con estos argentinos, no sé por qué. Bueno, un concepto que me gusta mucho es el de Biblioteca de Borges. Borges hablaba de la Biblioteca Universal, como una biblioteca en la que, bueno, podrías, o tenías almacenado todos los libros que se han publicado, que se han escrito en cualquier sitio del mundo, en cualquier época y en cualquier idioma. ¿Vale? Todos los libros escritos. Bueno, esta cantidad es equivalente a 3 millones y medio de veces esa biblioteca. Sois de República Dominicana algunos, ¿no? Ayer vi el número de hogares de República Dominicana es aproximadamente 3 millones y medio. Como si cada hogar en República Dominicana tuviera la Biblioteca de Borges. Eso lo he generado solamente el año pasado. Estamos en un entorno en el que esto, por eso os digo que esto de sociedad de la información me parece un poco curioso porque información es lo que nos sobra. Hoy no se trata de tener más información. Se trata de filtrar información. No se trata de acceder a información. Se trata de generar información. Se trata de elaborarla, de digerirla. Ese es el reto hoy. Seguimos. Pues en este entorno de muchísima información, de información que se mueve y de información que está en todas partes, a mí me gustaría dedicar ahora un tiempo a hablar de cuáles creo yo que son las tres, vamos a ver si nos da tiempo a las tres, las tres cosas que deberíamos hacer las organizaciones, que deberíamos plantearnos como oportunidades, como cambios, como retos para adaptarnos a este entorno que estamos viviendo. Vamos a verlas. Y si queréis antes de entrar en esto, para los que sois más tecnológicos, fijaros, hoy en día las tres grandes tendencias de las que hablamos en el mundo puro y duro de tecnología tienen que ver con este concepto de información. ¿De qué hablamos hoy en tecnología ante todo? Aparte de las redes sociales que yo creo ya está un poco off, ¿cuáles son las tres cosas que hablamos hoy en tecnología? Uno, eso que llaman la era post-PC o el mundo de la movilidad, es decir, esto que decimos es que la información está en todas partes, sí, accedemos a la información en todas partes, tendencia número uno. Tendencia número dos, la que todo el mundo habla, cloud, cloud computing. Ya que la información está en todas partes y hay tanta información, es imposible pensar que tengo que tener esa información, lo que tengo que tener es la capacidad de acceder a esa información. Tercera tendencia, y si queréis, en los últimos seis meses la que está más en crecimiento, la que todo el mundo habla, big data. Hay tanta información que si soy lo suficientemente listo para analizarla, cruzarla y poner inteligencia a esa información, puedo sacar conclusiones súper interesantes. Pues, hasta desde el punto de vista más de las IT trends, si queréis, los tres grandes IT trends que tenemos hoy se explican claramente por este cambio, por esta transformación en cómo concebimos, en cómo gestionamos y en cómo manejamos la información. Vamos a volver a esto que os decía de los tres cambios o de las tres cosas que estamos viviendo. Bueno, el primero que os voy a contar es bastante obvio. Es que, en este mundo en el que estamos, en el que la información está en todas partes, en el que ya no sirve esto para explicar qué es digital y qué no, esa separación tradicional entre lo online y lo offline cada vez tiene menos sentido. Esto de hablar de e-commerce, e-government, e-citizens y lo que queráis, cada vez tiene menos sentido en un mundo en el que no soy capaz de separar lo digital de lo físico. Como plantea, esta es una arquitecta de aquí de Madrid que plantea su visión de Madrid así, dice que hoy es imposible entender Madrid sin esa nube de información que la cubre, sin esa piel digital que la cubre. Estamos en un mundo completamente híbrido en el que hay que olvidarse del marketing digital, de las ventas electrónicas y de todo lo demás porque hoy todo está completamente unido. Como esto siempre se ve mejor con los ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos de esto que está pasando. El primero, esto además lo podéis consultar en Internet, muy interesante. Esto es una campaña publicitaria, pero bueno, muy asociada al mundo del entertainment que se llama The Witness. The Witness, sus creadores, que es una productora alemana, lo definen como la primera película en el Outernet. En lugar del Internet, el Outernet. Porque esta película, The Witness, no estaba en una pantalla sino que estaba en las calles de Berlín. Tú cogías tu teléfono, en este caso era un iPhone, tú con tu iPhone ibas a la puerta de Bradenburgo y te aparecía un personaje que te decía que le había pasado, habían secuestrado a su novia y tenías que ayudarle a hacer no sé qué. Esta experiencia, este experimento de sacar lo digital a la calle, la EOI tuvo una iniciativa el año pasado también con comerciantes del centro de Madrid que hablaba de esto, de realidad aumentada, es un claro ejemplo de que lo físico y lo digital cada vez están más unidos. ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¿Esto es online? ¿Es offline? ¿O qué es? No tengo nada claro, ¿no? ¿Y esto? Esta es una tienda que además habéis visto fotos en todas partes porque tiene un éxito radical, esto es una tienda que no se ve muy bien en la foto porque es una foto que me ha mandado una amiga desde Corea, esta es una foto del metro de Seúl y esto es una tienda en el metro de Seúl donde ahí veis todo lo que la tienda ofrece tú vas con tu teléfono móvil haces una foto a lo que quieres y cuando llegues a casa te lo han mandado. ¿Esto es compra offline? ¿Esto es compra online? ¿Esto qué es? Porque usas un teléfono móvil, es decir, usas lo electrónico pero compras en un sitio físico. ¿Esto qué es? ¿Es online o es offline? ¿A quién le importa si es online o es offline? Estamos en un mundo que es completamente híbrido. Tercer ejemplo y con este acabamos. El último catálogo de Ikea no es disponible en todos los países. Este en España aún no ha llegado, no sé si en vuestros países pero en muchos países europeos este año ya el catálogo de Ikea incluía una cosa maravillosa que son estos códigos BIDI que te permitían, tú veías el sofá que te gustaba en el catálogo, cogías el BIDI, lo ponías en el rincón de tu salón y veías el sofá en tu salón. Y a partir de ahí el que quiere comprar compra y el que no quiere comprar no compra. ¿Esto es compra offline? ¿Es compra offline? ¿O qué es? Lo vuelvo a repetir. Who cares? ¿A quién le importa? Lo online y lo offline no están separados ya. En mi última visita a Londres entré en una tienda llevaba no sé cuánto tiempo buscando unos pantalones y como siempre que voy a Londres cuando encontré el pantalón no tenía libras. La chica de la tienda me dijo no pasa nada haga una foto a la etiqueta me dijo una dirección en la que tenía que entrar entro en una dirección hago foto a la etiqueta cuando volví a Madrid aquí estaban mis pantalones esperándome. ¿Eso es compra online o es compra offline? He comprado en una tienda pero he comprado usando esto. La separación entre online y offline no tiene sentido en un mundo híbrido. En un mundo en que la tecnología es una piel digital que cubre las ciudades también muy relacionado con este tema tan bonito de las smart cities que ahora está tan de moda. Lo híbrido la unión entre lo digital y lo físico es algo que cada vez más presente en nuestra vida. Bueno, pues empezad a pensar que hay una oportunidad en aprovechar este concepto de la realidad o de los canales híbridos. de la unión entre lo digital y lo físico de sobreponer las aplicaciones que tanto se habla ahora las apps por encima de la realidad física. Segundo concepto y si queréis más genérico. Este concepto magnífico de la transparencia de lo abierto. si la primera oportunidad es apostar por lo híbrido la segunda clarísima y me da igual que trabajéis en la administración pública en la empresa privada donde queréis es apostar por la transparencia. Es entender que estamos en un mundo en el que es imposible parar la información. Estamos en un mundo en el que todo se sabe. Estamos en un mundo dice Don Tapscott de las organizaciones desnudas. Estás completamente desnudo ante un entorno en el que todo el mundo sabe todo. Todo el mundo comenta todo y al final todo se va a saber. Podríamos poner muchísimos ejemplos de esto. Muchísimos ejemplos de esto. Este que me he traído aquí me parece fascinante. Es una de las muchas que hay. Pero es Cloud to the Street. Cloud to the Street es una aplicación y una página web que se ha especializado en dar soporte digital sobre todo comunicativo a las revueltas árabes. No sé si sabéis que por ejemplo el caso de Túnez que fue el primer en el caso de Túnez las autoridades tunecinas fueron muy eficientes en impedir que los periodistas entraran en Túnez. Sabéis que durante muchísimo tiempo entrar los periodistas en Túnez fue tremendamente complicado. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Que no tuvimos información? No, que tuvimos muchísima más información porque cada ciudadano de Túnez era un periodista. Tuve la suerte de oírla al director de Añazira contar todo esto y contar cómo ellos no tenían corresponsal en Túnez porque el gobierno de Túnez el gobierno dictatorial de Túnez no dejaba entrar periodistas de Añazira en el territorio de Túnez pero decía que todas las mañanas la relación estaba inundada de cientos de vídeos de fotos de comentarios de gente que contaba lo que estaba pasando en Túnez. Hoy si alguno sale y tiene interés puede comprar la vanguardia tiene un artículo muy interesante que dice cada sirio un periodista se titula Siria que es el nuevo Túnez si queréis con unas dos de violencia todavía superiores a las de Túnez vive esta represión exactamente igual se intenta controlar la información y se intenta que el exterior no sepa lo que está pasando en Siria. El movimiento es exactamente el mismo cada sirio se está convirtiendo en un periodista Jaime si me permites por dar actualidad a tu noticia hoy el gobierno sirio ha bloqueado el WhatsApp hoy como medio de intento de control de la información no se sabe cuánto lo lograrán y cuánto tiempo lo mantendrás después de bloquear Facebook que ha intentado bloquear y todo lo demás absolutamente la historia ha sido la misma en todos los países de Oriente Medio todos han intentado bloquear primero una cosa luego otra y al final estamos en un entorno en el que por lo menos de momento parece que ganamos los buenos hoy es imposible parar la información hoy todo se sabe hoy por mucho que quieras tapar todo se acaba sabiendo esto es temas de revueltas ciudadanas pero acordaros de otros casos ¿no? a muchos os sonará este señor también si alguien intenta buscar esta portada de Time no la encontrará porque esta portada de Time nunca existió es muy divertido porque Time propuso el año pasado para el 2010 propuso un ejercicio que era que la gente eligiera a la persona del año y cuando ganó Assange decidió que no que era mejor que lo eligieran ellos pero Assange y Wikileaks es otro ejemplo de que cada vez hay menos secretos no vamos a decir que esto de que no hay secretos porque esto tampoco es cierto yo creo que todavía hay muchos secretos pero cada vez hay menos secretos cada vez sabemos más cosas cada vez estamos más informados yo uso siempre un ejemplo que este es de hace algunos años y me parece tremendamente interesante me iba a haber traído el vídeo al final no lo he traído todos conocéis a un señor que se llama Nicolás Sarkozy supongo que sí ¿no? es el presidente de un país que está aquí cerca y sobre todo es famoso en España porque es el marido de Carla Bruni que es lo mejor que tiene Sarkozy con muchas diferentes horas del mundo pues uno pequeño que va con Carla Bruni que es el Sarkozy pues Sarkozy es un clarísimo ejemplo de cómo en este nuevo mundo no se puede parar la información muchos recordáis le iba a traer el vídeo y al final se me ha olvidado una rueda de prensa de Sarkozy que es su primera rueda de prensa internacional es una rueda de prensa en Rusia en la que el terremoto se puede apago iba a decir expresidente y ahora nuevamente presidente Vladimir Putin pues Sarkozy es una rueda de prensa que algunos recordaréis en la que está vamos a decirlo bastante ebrio no pasa nada por decirlo había estado con Putin ya sabéis que Putin se ha aficionado a dos cosas en la vida a la gimnasia rítmica sobre todo a las gimnastas rítmicas y a los deportes blancos sobre todo el vodka ¿vale? entonces claro si tú dedicas la tarde a beber vodka pues es normal que acabes mal lo que pasa es que lo normal cuando bebes vodka es no dar ruedas de prensa pero Sarkozy la dio ¿no? y esa rueda de prensa que podéis encontrar en Youtube si buscáis Sarkozy borracho aparecerá el vídeo en repetidas ocasiones ¿vale? pues esa rueda de prensa la diplomacia francesa ejemplo histórico de bloqueo de información y de se enfadan mucho los franceses yo como tengo mucha relación con ellos se lo puedo decir de manipulación informativa ¿eh? ¿por qué no decirlo? nos hemos enterado de que los franceses estuvieron en Ruanda hace 5 años y fue hace 30 lo de Ruanda pues la diplomacia francesa decidió que ese vídeo de Nicolas Sarkozy no se iba a ver que las televisiones del mundo no iban a poner ese vídeo de hecho consiguieron que durante 24 horas ninguna televisión de las de siempre no de las de Robin Hood como al principio de las de siempre televisiones tradicionales no pusieran ese vídeo bloquearon la información durante 24 horas ¿qué pasó? que solamente 3 horas después de esa rueda de prensa ese vídeo de Sarkozy borracho que podéis buscar en Google o en YouTube llevaba cientos de miles de descargas a la mañana siguiente millones de descargas llegó un momento en que dijeron que lo ponga quien quiera porque esto es imposible de parar estamos en un mundo en el que es imposible parar la información en que las organizaciones están desnudas en que tenemos que estar preparados para hacer muy bien las cosas porque las cosas que hacemos mal se acaban sabiendo y esto es un gran poder para todos como ciudadanos como personas como clientes esto de que cada vez más las organizaciones se van a ver obligadas a ser transparentes a ser abiertas Tapscott que como os decía es el creador de este concepto de las organizaciones desnudas dice que claro que si estás siempre desnudo pues hay dos cosas que tienes que hacer y las dos tienen mucho que ver con tecnología las dos tienen mucho que ver con lo que tenéis que hacer vosotros si estás siempre desnudo dos cosas la primera hombre ya que vas a estar siempre desnudo trata de estar en forma esto nos pasa a todos cuando llega el verano es cuando te acuerdas del gimnasio y todas las cosas trata de estar en forma controla mide trata de hacer las cosas bien utilizar la tecnología como medio de control como medio como balance score como ese cuadro de mandos que va a garantizar que hacemos las cosas bien trata de estar en forma y usa la tecnología como una poderosa herramienta para tratar de estar en forma pero el segundo que dice Tapscott es ya que estás siempre desnudo y que todo el mundo te ve no trates de taparte ábrete el kimono no dejes que lo cuenten los demás cuéntalo tú ya que todos saben todo cuenta tú tu versión si cada persona decíamos antes es un medio de comunicación masiva porque nuestras organizaciones no son medios de comunicación masiva porque no utilizamos los nuevos canales no utilizamos los móviles la web todo lo demás para contar las cosas para ser transparentes para abrirnos la tecnología tiene mucho que decir en esta tendencia de la transparencia tanto en el control y el rigor como en esta fase de comunicar lo que hago ser transparente hablamos desde el principio open government tendencia generalizada en la administración pública del mundo políticas de RSC responsabilidad social corporativa hacer las cosas bien y aparte ser capaz de contarlas me he traído algún ejemplo cercano bueno a este no lo conocéis pero para los que le interese hay un proyecto muy bonito en España que se llama IREQUIA IREQUIA significa abierto en euskera pues gobierno abierto es un proyecto IREQUIA es un proyecto del gobierno vasco que podéis consultar en internet hay muchísima información sobre él similar al que tiene el gobierno inglés o al que tiene la administración Obama de cómo abrir la información de la administración pública a los ciudadanos y abrirla no solamente para que los ciudadanos sepan sino para que los ciudadanos puedan reutilizar una información que es suya la información que los estados locales nacionales o como queráis tienen es información obtenida con dinero público y por tanto es información que debe ser pública el ayuntamiento de San Francisco abrió sus datos hace dos años y medio o algo así y ya hay más de 100 empresas que reutilizan esa información para crear propuestas distintas desde la manera más corta para ir a un sitio al taxi más cercano que es información pública también al estado de la contaminación o a un mapa de ruido de una ciudad todo eso es información pública que tenemos derecho a utilizar a reelaborar a mezclar y a utilizar nuestras aplicaciones eso desde el punto de vista de las administraciones públicas desde el punto de vista de las organizaciones pensad que hoy tenemos la necesidad imperiosa de abrirnos de contar de dejar que los clientes se acerquen cada vez más a nosotros ya volveremos a esto ¿vale? para terminar pues primera hibridación segunda transparencia tercera otra de las que todos hablamos hoy comunidad supongo que todos oís hablar de esta palabra preciosa comunidad colaboración social este concepto de que juntos somos no solamente más sino que somos mejores para el que como estamos recomendando muchos libros hoy para el que le interese este concepto más desde la parte teórica hay un filósofo francés también interesantísimo que se llama Pierre Lévy Lévy L-E-V-Y que tiene un libro que se llama Inteligencia Colectiva que es realmente interesante para entender la teoría que hay detrás de todo esto de la colaboración masiva y de las redes sociales bueno yo lo primero que quiero dejar claro hoy es que desde luego las organizaciones tienen que apostar por lo híbrido por la transparencia y también por la comunidad y por las redes sociales pero creo que es importantísimo sobre todo para la gente que sois técnicos empezar a distinguir lo que es una red social lo que es una comunidad y lo que es una herramienta de red social o una plataforma de red social pensar que que tu empresa tenga Facebook es que tu empresa tiene una comunidad es tan estúpido como pensar que tus amigos de Facebook son tus amigos igual de estúpido lo social la comunidad la colaboración es mucho más que solamente Facebook es Facebook sí pero es mucho más que eso como organizaciones tenemos que apostar por ir mucho más allá de solamente estar presentes en Facebook estar presentes en Twitter o estar presentes en Linkedin o en la que queráis esto no se trata de herramientas se trata de un cambio en nuestra organización que se abre a la colaboración que se abre a la compartición que crea comunidades si queréis yo suelo decir que esto de crear comunidad va por fases y que en realidad es como una pirámide que tienes que ir escalando la base es lo más fácil como siempre y según va subiendo es mucho más complicado abajo hay muchos y arriba muy poquitos si queréis la primera fase es la primera C que dicen es la de la comunicación claro para crear una comunidad lo primero que tienes que hacer es comunicar que la gente te vea que la gente sepa que estás ahí es obvio que tienes que comunicar para esto de comunicar sí que vale Facebook y sí que vale Twitter y sí que valen todas las demás para comunicar por encima de comunicar y un poquito más complicado la C sería conectar pero a mí me gusta más que conectar me gusta adhesión no solamente comunicación sino que le pido a los miembros de la comunidad adhesión adhesión es el me gusta de Facebook es el te acepto como amigo es el te sigo en Twitter o te retuiteo esto es adhesión es un poco más que la comunicación pero tampoco mucho más por encima de la adhesión está la participación yo cuando tengo una comunidad espero que los miembros no solamente digan que les gusta espero que participen que escriban algo que digan algo aquí es donde ya empiezan a flojear estas redes todos sabéis que en Facebook son muchos los que están bastante los que leen y bastante menos los que escriben en esto de la participación ya empieza a flojear pero es que por encima de la participación es otra cosa que es la colaboración no solamente escribo cosas sino que contribuyo con cosas hago cosas por ti aquí Facebook ya complicado complicado la última fase la más auténtica y la que realmente crea comunidades fuertes ya no es ni comunicación ni adhesión ni participación ni colaboración es co-creación no es hago algo para ti es lo hacemos juntos es todos los miembros de la comunidad somos iguales todos trabajamos todos co-creamos bueno no conozco ni una sola comunidad de estas fuertes de las que co-crean que sea solamente en redes sociales que sea solamente vía electrónica que sea solamente digital las comunidades fuertes tienen un vínculo físico pensad en comunidades fuertes las comunidades más fuertes que hay se pone siempre como ejemplo la realidad es para judía por ejemplo es una gran comunidad pero pensad en cosas no tan históricas no tan trascendentales pensad en cosas más cercanas pensad en hoy se habla mucho de fans el que le interesa el tema de los fans hoy está joder que estamos con los libros Henry Jenkins ¿vale? tiene un libro de fans magnífico Jenkins bueno pues Jenkins habla mucho de fans y él habla de cómo los fans necesitan un vínculo físico ¿vosotros creéis que alguien que dice me gusta en vuestra página de Facebook es un fan? ¿verdad que no? ¿es hacer algo por ti? no un fan volvemos a la guerra de las galaxias es de la guerra de las galaxias ese es un fan que se recorre 1500 kilómetros con su hijo de 2 años vestido de dark weather para ir a una convención que esto debería estar penado por ley lo de vestir a los niños de dark weather esto es aquí dicen que no que eso está muy bien vestido a los niños de dark weather aunque se ahogue el pobre metido dentro del casco convención en Las Vegas 42 grados y el niño vestido de negro con el casco hombre, hombre, hombre ah, de Yoda mejor eso está mejor eso está mejor las comunidades fuertes tienen un vínculo físico se ven se tocan y son necesariamente híbridas ejemplo aparte de este que exponía una de las comunidades de las que más hemos hablado en los últimos tiempos ¿no? la campaña y el head fund el levantar fondos de este señor que veis aquí que es Barack Obama el Yes We Can de Barack Obama yo tuve la suerte de trabajar en Extremadura el gobierno de Extremadura con la jefa de campaña de digital de Barack Obama y ella contaba muy bien como el gran éxito de Barack Obama no es la comunicación aunque por supuesto fue un éxito ya sabéis en su momento el perfil de Twitter más seguido la página el grupo de Facebook con más seguidores también bueno mybarack.com su página web bueno tremendo éxito muy bien la comunicación muy bien la adhesión todo bien pero el gran éxito de la campaña digital de Obama es la co-creación no es que la gente te conozca no es que la gente te dé dinero eso es participación es la co-creación es que miles de americanos me gusta mi Barack Obama no solamente daban dinero para Barack Obama no solamente escribían en la web de Barack Obama sino que salían a la calle e iban a su biblioteca a su colegio o a su trabajo y convencían a la gente de que votara Barack Obama esto ya no es participación esto ya no es colaboración esto es co-creación crear un vínculo tan fuerte para que como os digo cientos miles de voluntarios en todo Estados Unidos con herramientas que se daban en la web salgan a la calle vayan a sus trabajos a convencer a la gente que vote a Barack Obama eso es una comunidad olvidaros de que la comunidad o lo social es estar en una plataforma colaborativa lo social es llegar hasta esto ¿cuántas de nuestras empresas cuántas de nuestras organizaciones son capaces de hacer esto? yo trabajo mucho últimamente en este tema en cómo ser capaz de crear comunidades en las organizaciones y es un tema muy 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 complicado en el que me encantaría poderos dar la clave pero no la tengo lo que sí que sé es que hay algunas cosas que son bastante obvias la primera es esta de que necesariamente las comunidades son híbridas hay que mezclar lo digital con lo físico la segunda que tengo clarísima vamos a ver vamos a ver la foto es que si quieres crear una comunidad hay cosas que tienes que ceder si tú quieres que tus clientes hagan cosas por ti si tú quieres que los ciudadanos hagan cosas por ti tú tienes que hacer cosas por ellos eso es así hay cosas que tienes que ceder los viejos modelos no sirven para los nuevos tiempos este ejemplo que os traigo hoy aquí supongo que muchos lo conocéis este señor es Harry Potter pero claro Harry Potter así no es esta es una campaña que de la del ala más conservadora de los Estados Unidos que empezó a hacer esta campaña para que se prohibiera leer Harry Potter en las escuelas públicas de Estados Unidos ellos decían pensaban que Harry Potter era satánico demasiada magia y pensaban que bueno no era adecuado para las pequeñas mentes americanas bueno cuando esta gente lo han hecho con todo no solamente con Harry Potter lo han hecho con los teletobis que decían que eran gays lo han hecho con todo con todo cada uno tiene cada uno tiene un problema todo tiene un problema y este el problema que tenía es que era satánico bueno pues ante este lobby que intentaba prohibir esto se creó la comunidad Harry Potter la Harry Potter Alliance muchos la conocéis tremendamente poderosa también que en un inicio fue tremendamente poderosa en la generación de contenidos para demostrar que no solamente Harry Potter no era satánico sino que bueno incentivaba la imaginación de los niños y cientos de niños y de profesores escribieron sus webs escribieron historias hicieron contenidos asociados al mundo de Harry Potter bueno por supuesto como parecía bastante obvio pues el congreso americano aprobó que se leyera Harry Potter las escuelas y todo el mundo se quedó contento todo el mundo se quedó contento hasta que Warner Bros que es el propietario de los derechos de imagen de este señor de Harry Potter decidió que toda esta gente que había defendido Harry Potter había usado su marca sin derecho porque Harry Potter no era una marca de un instituto de Minnesota sino que era una marca de la Warner Bros y empezó a tomar medidas legales contra estos cientos de páginas de historias de contenidos basados en Harry Potter como podéis imaginaros la comunidad Harry Potter sufrió bastante porque claro lo que no puedes es querer tener una comunidad que te defienda y a la vez mantener todos tus derechos todos tus copyrights todos tus royalties y todo lo demás si tú quieres comunidad hay cosas que hay que ceder la tecnología también os va a ayudar mucho a qué puedo hacer yo para ceder cosas a mis clientes a mis ciudadanos a mis empleados a todo lo demás otra cosa ya os digo no os doy soluciones pero cosas que sí que tengo bastante claras las comunidades adoran el cambio adoran la innovación y no hay comunidad sin cambio tú si tienes una comunidad y no eres capaz las fotos de Galeano Galeano como la moda y el eterno cambio no hay nada que cambie más que la industria como esta del consumo perecedero de moda bueno pues este cambio continuo este entender que necesariamente una comunidad tiene que estar viva tiene que estar cambiando tiene que estar en absoluto camino siempre siempre cambiando dice Pierre Levy que cualquier obra en la sociedad red es incompleta por naturaleza siempre está incompleta siempre está cambiando siempre está evolucionando es otra cosa que deberíamos entender si quieres crear comunidad tienes que ser capaz de estar continuamente cambiando proponiendo cosas distintas estamos en una sociedad que adora el cambio nuestros abuelos iban a un sitio de vacaciones les gustaba mucho y seguían yendo 30 años al mismo sitio porque como se les haya gustado y les estaba bien ¿para qué cambiar? nosotros nos gusta un sitio mucho y a lo siguiente vamos a otro ¿por qué? porque hay que cambiar el cambio es algo que valoramos muchísimo en nuestra vida personal por supuesto las comunidades también hablan el cambio la última las comunidades se crean en torno a la pasión las comunidades no están en la parte racional de nuestro cerebro están cada vez más en la parte irracional hay un libro muy interesante que se llama Love Marks marcas a las que amar las marcas que tienen más comunidad son las que son más capaces de generar esa sensación de generar la pasión volvemos al principio volvemos a la ética hacker no es lo racional no es el dinero es la pasión lo que mueve las comunidades si alguno tiene interés que entre yo digo que no sirve como ejemplo pero bueno nos puede aproximar que entre y vea cuáles son las páginas de Facebook con más seguidores entrad y lo veis todos son cosas asociadas a la pasión equipos de fútbol músicos marcas de estas Love Marks marcas a las que amar desde Apple a Dolce & Gabbana marcas que crean experiencia esta es la palabra cuando entramos en una red social no buscamos cosas racionales buscamos experiencias esta experiencia puede tener que ver con la tecnología o puede no tener que ver con la tecnología si queréis acabamos con una gran comunidad indiscutible comunidad que sin embargo no tiene tanto que ver con la tecnología pero tiene muchísimo que ver con esto de la pasión y con esto de la experiencia de cosas que siento no cosas que racionalizo cosas que siento todos conocéis esta marca ¿no? si ¿no? bueno estos señores ¿qué hacen estos señores? ¿qué venden estos señores? claro motos motos venden motos venden si es verdad que venden motos pero claro venden muchas más cosas que motos el presidente de Harley explica muy bien yo es de las personas que mejor he ido contarlo ¿qué es este cambio de vender experiencias? dice Harley Davison durante muchos años fue una máquina que vendía una marca que vendía un producto un producto extraordinario muy bueno ese no era el problema vendía un producto una moto magnífica durante muchos años Harley Davison vendió es una moto en los 80 Harley se empieza a dar cuenta de que su moto es muy buena y está muy bien pero claro las motos japonesas y asiáticas en general pues más o menos hacen lo mismo pero cuestan un tercio y empieza a tener problemas entonces empieza a reflexionar y pensar ¿qué puedo hacer yo para seguir aportando cosas? pasa por la época de tratar de vender servicio si os acordáis de la publicidad de Harley de los 90 es muy del servicio ¿no? de la capacidad de viajar de la capacidad de moverte eso era muy Harley en los 90 el presidente de Harley dice que él desde el 2000 desde el año 2000 tiene clarísimo que Harley no vende producto que Harley no vende servicio que Harley lo que vende es una experiencia él dice que lo que vende Harley y ahora si queréis lo disputimos dice que lo que Harley vende es darle a un señor de 50 años la capacidad de sentir que vuelva a ser joven que vuelve a molar y que vuelva a dar miedo eso es la experiencia Harley y cuando tú piensas la experiencia Harley ves que Harley hoy aparte de vender motos vende otras muchísimas cosas ya sabéis que hoy el negocio de Harley es el 40% son motos aparte de motos vende cualquier cosa que se relacione a una experiencia a una capacidad de sentir a un algo completamente irracional el presidente en España de Harley le entrevistaban hace un tiempo en el país y le preguntaban cómo es el cliente Harley alguien que decía por aquí un segmento le preguntaban cómo es el cliente Harley y él contestaba un párrafo así de largo y en ese párrafo no aparecía ni una sola vez la palabra moto nunca aparecía la palabra moto él decía algo así como que el cliente Harley en España era un ejecutivo que le gustaba los domingos dejarse barba y conocer gente fijaos que bonito de vender motos a vender una experiencia que no es una moto es un estilo de vida ni siquiera es un estilo de vida porque es una sensación olvidémonos el cliente de Harley no es el motero que vive en un barrio pobre y va con su moto oyendo a los ACDC no es el cliente de Harley ese también pero el cliente de Harley es el ejecutivo que de lunes a viernes trabaja en una empresa de software y los fines de semana quiere dejarse barba y conocer gente esa experiencia esa sensación es el secreto de Harley bueno pensad en la comunidad Harley la marca que menos gasta en marketing del mundo yo creo porque claro para qué va a poner carteles si los carteles se los pone la gente ese ranking que hacen todos los años de las marcas más tatuadas del mundo desde que se hace el ranking que es desde hace 15 años siempre ha ganado Harley la marca que más se tatúa del mundo es Harley ¿sabéis cuál es la segunda? os sorprendería la segunda pensad que no solamente la marca la marca hay todos los productos asociados a esa marca la segunda es Disney Disney curioso ¿no? curioso yo lo defino curioso pero todos conocemos a alguien que se ha tatuado un Mickey Mouse en algún sitio estas cosas siempre pasan también bueno pero muy ligado también a la experiencia del mundo Disney sabéis que cuenta en The World Disney que obligaba a sus empleados a entrar de rodillas en los parques de asociaciones para sentirlo como lo sentía un niño muy ligado al mundo de la experiencia también Disney pensad en cómo es el marketing de Harley en cómo es la comunidad de Harley y el impacto que tiene el ser capaz de crear experiencias bueno pues mañana para los que estemos entraremos más en temas de economía digital pero hoy quedad con el concepto de que detrás de este paradigma de las tecnologías de la información hay una verdadera revolución en lo que supone la información que como decía nuestro compañero que ha sido muy listo y desde el primer momento lo ha sabido la información hoy es de todos está en todas partes y se mueve y esto está cambiando el mundo en este cambio hay oportunidades importantes muchas aquí nos hemos quedado con tres si queréis con tres de la tecnología que hemos dicho el tema de la movilidad o de la post PC el tema del cloud y el tema del big data y con tres en el área de las organizaciones y su transformación usando tecnología los negocios híbridos el tema de la transparencia y el tema de la comunidad y siempre pensando en que estas comunidades se crean basándose en construir experiencias siendo capaz de cambiar y por supuesto siendo capaz de abrirte y ceder cosas si no no piensas en comunidad bueno pues yo hasta aquí quería llegar y ahora pues espero que podamos tener un ratito de preguntas de debate o de lo que o de lo que queráis para el tema de los libros que siempre pasa yo hablo mucho de libros y los digo muy rápido el que tenga interés por alguno de los libros se lo digo luego o pasamos si queréis un correo con la bibliografía o lo que queráis se me ha olvidado decir uno que es muy interesante para la parte inicial para la parte de cómo se están transformando los mercados ¿vale? que es un libro de un profesor de Harvard que se llama John C. Benkler y es un libro que se llama a lo mejor ayer lo ha leído ya se llama La riqueza de las redes de John C. Benkler es un libro que es también así de gordo pero es interesantísimo que no se asuste su volumen porque es un libro muy gordo pero es un libro muy interesante para entender cómo está cambiando este concepto de la economía de la información si decíamos que la que la la ética hacker era una revisión de la ética protestante la riqueza de las redes es una revisión de la riqueza de las naciones ya sabéis el clásico de la economía tradicional revisado en nuestra época pues La economía de las redes es un libro de John C. Benkler es un libro La riqueza de las redes perdón es un libro tremendamente interesante The Wealth of Network os encontraréis además es un libro open source lo podéis descargar gratis leerlo copiarlo traducirlo hacer lo que queráis porque es un libro open source es otro libro que os recomiendo encarecidamente yo ahora pasamos a las preguntas lo que sí que voy a hacer es dejaros aquí mis datos de contacto a mí es muy fácil encontrarme en casi cualquier red pero las más fáciles son estas ¿vale? o el correo electrónico o para los que seáis tuiteros ahí o en Linkedin también estoy en Facebook y en todas las demás o sea en la que queráis a vuestra a vuestra disposición porque muchas veces algunas de las cosas que comentamos a lo mejor hoy no se os ocurra nada pero a lo mejor mañana o dentro de un mes cuando leáis a Benkler o a Himanen pues se os ocurre alguna cosa para lo que queráis pues a vuestra entera disposición como siempre digo algunos que estéis haciendo investigaciones yo también trabajo en la universidad haciendo investigación el que tenga dudas sobre investigación quiere plantearme algo bibliografía lo que queráis pues a vuestra entera disposición para lo que queráis vuestro turno preguntas comentarios lo que queráis vamos a pasar el micrófono como es necesario para que quede grabado porque la clase se está grabando y transmitiendo los que tengáis alguna pregunta por favor usa el micrófono bueno ya que me pasaron el micrófono lo voy a aprovechar este hay ahorita mucha información abierta afortunadamente pero pero de qué manera ahorita nos afecta cómo empiezan a legislar esto porque la ley sopa todo esto y dónde va a parar a final de cuentas pregunta pregunta tremendamente interesante pregunta tremendamente interesante os decía estamos en un momento de cambio estamos en un momento de cambio pero como todos los cambios en la historia de la humanidad estamos en un momento de oposición dialéctica que diría Hegel estamos en un momento de choque de fuerzas un lado estas fuerzas transformadoras hacia un modelo más abierto hacia un modelo más colaborativo hacia un modelo más no solamente descentralizado sino distribuido y por otro lado esas fuerzas como decías tú las industrias en general culturales por supuesto con Hollywood a la cabeza pero también como bien decías el mundo del software propietario y otros muchos incluso los estados tratando de parar ese cambio y de hecho estamos en un momento de esto lo explica muy bien Benkler en el libro estamos en un momento de oposición tan absoluta que parece que están los dos extremos está el extremo como decíamos el mundo ideal en que todo se sabe y el mundo no tan ideal como contabas tú en el que los estados cierran Whatsapp cierran Facebook o en un país como China que parece alucinante la segunda economía del mundo hoy y en 10 años la primera está prohibido entrar en Facebook como sabéis estamos en esta dialéctica de lo horizontal de la co-creación y la colaboración frente a una polarización centralizadora alucinante os cuento por ejemplo fijaros hablamos mucho de esto de cada vez más medios cada vez más información cada vez más muchísimo vídeo online muchísimo todo lo demás sin embargo cuando tú analizas la industria informativa por ejemplo en España la concentración que existe hoy de grandes medios en España pero es igual en Italia es relativamente similar en Francia es mayor que nunca hoy los dos grandes canales de televisión privada tienen entre los dos como han ido comprándose unos a otros el 65% de cuota de pantalla dos frente al mundo de internet descentralización fragmentación larga cola muchas visiones un movimiento centralizador importantísimo frente al mundo como decíamos de la cultura del do it yourself del remix de la copia y todo lo demás los grandes lobbies de las industrias culturales americanas como sabes cada vez presentes en más mercados hablamos antes de Disney pensar que Disney hoy es alguien que hace cine es absurdo Disney hace de todo Disney hace cine hace libros hace videojuegos hace televisión televisión de todo tipo por supuesto hace parques de atracciones que ha hecho siempre frente a este movimiento descentralizador un movimiento una redacción como decimos un movimiento dialéctico que va justo por el contrario estamos en este momento de ver hacia dónde va el cambio o dónde se queda esto en el mundo de la empresa pero en el mundo de los gobiernos de los estados justamente lo mismo hay otro libro muy interesante se llama Cognitive Surplus un profesor de la Universidad de Nueva York que habla de estas cosas también y él plantea por ejemplo yo estuve con él aquí en Madrid hace relativamente poco y él explicaba en la política estamos en un modelo venimos de un mundo donde las supuestas democracias el modelo europeo de democracia hoy francamente en crisis basado en que la opinión del ciudadano cuenta sí pero cuenta cada cuatro años hoy eliges y hasta dentro de cuatro años no vuelve a contar nada no importa nada de lo que quieras tú ya elegiste como dicen es el menos malo de los modelos pero desde luego no es bueno desde ese modelo de elijo cada cuatro años o cada cinco y me olvido hasta el polo opuesto que es como sabéis pues lo que sería democracia directa absoluta es decir todos votamos para todo lo cual parece que a día de hoy también es bastante inviable aunque desde luego me parece que éticamente y como modelo es mucho más interesante que el otro pero es verdad que hay 30.000 estudios sobre esto luego la gente también se cansa de votar todos los días y de estar a pirando todos los días entonces la gran pregunta es entre este extremo y este ¿dónde se va a quedar la aguja? esto es un termómetro ¿dónde se queda la aguja? en la democracia representativa actual el pueblo importa pero importa cada cuatro años o en la democracia directa y participamos todos todos los días en un punto intermedio pero esta guerra ¿de dónde queda la aguja entre medias? se va a jugar ahora por eso soy de los que creo que los próximos no sé si cinco o diez años van a ser críticos para entender no cinco o diez años sino para entender los 500 siguientes porque hay mucho que está en juego aquí hay mucho que está en juego entre en qué extremo se queda la aguja entre el modelo si quieres se va a otra cosa entre el modelo del copyright absoluto y un modelo de industria cultural en la que las empresas ganan mucho más por royalties y derechos de autor que por todo lo demás o un modelo completamente abierto y hacker en el que todo es gratis y que también parece económicamente inviable ese modelo absolutamente todo gratis ¿dónde queda la aguja entre estos dos? pues ahí es hay una pregunta interesante también ¿dónde va a quedar la aguja entre todo esto? y hay otras derivadas ¿no? porque esto es tenemos siempre la derivada y la visión tratamos de globalizar también en esto pero claro estas diatribas son distintas depende de dónde como te digo ojalá los chinos estuvieran en este momento de decir hacia dónde va ellos desgraciadamente todavía sabían a dónde van o no solamente los chinos los chinos los sirios hoy y otra mucha gente más preguntas o comentarios vamos vamos lo dais gracias bueno mi pregunta orientada a como tenemos tanta información actualmente moviéndose por toda la red por todo el mundo la información cada vez es más abierta más disponible pero también estamos viendo un concepto de que es información deshumanizada hacia dónde vamos nosotros con ese tipo de información así que es vale hemos hablado mucho y es verdad hemos hablado mucho y veo que las preguntas van un poco por ahí hemos hablado mucho de la parte positiva de todo esto pero nadie se escapa que esto tiene una parte negativa importantísima esto tiene una parte negativa importantísima desde luego una es esta deshumanización yo sinceramente creo que esta deshumanización tiene mucho que ver también con esta guerra que decíamos esto es un poco lo que nos venden que esto es deshumanizar yo creo que esto humaniza mucho yo creo que al final que todos participemos humaniza bastante humaniza bastante lo que sí que es verdad que es no sé si menos humanizador pero sí menos cercano a bueno al contacto con lo real es los problemas que genera tanta información y me explico fijaros la gente bueno la generación de nuestros padres en España de mis padres en España que han vivido en un régimen dictatorial o otras generaciones en otras partes siempre han tenido la idea como se ha controlado mucho de información de que tener más información suponía estar más cerca de la verdad que cuanta más información tenías más cerca estabas de la verdad hoy yo creo que estamos justo ante el fenómeno contrario tú cuanta más información tienes más difícil es encontrar la verdad más te puede confundir más complejo es discernir lo que es y lo que no es en un mundo de sobreabundancia de información en el que hay tanta información que es difícil conocer la verdad y más cuando todos sabemos y sigue siendo uno de los problemas de internet que en internet es muy difícil no solamente filtrar esa información sino discernir lo que es verdad de lo que no igual que os hablaba de Sarkozy os podía haber puesto un vídeo que está circulando por la red que ha salido en muchas televisiones que habla de un incidente entre el marido de la presidenta de Finlandia y la princesa de Dinamarca ¿a quién ha visto este vídeo? que parece que en la mira y tal ¿habéis visto este vídeo? este vídeo si uno lo ve y tal este vídeo es un vídeo que si te das cuenta y lo ves tres veces es un vídeo editado y manipulado es decir es un vídeo que no es verdad no es verdad lo que se ha hecho es que han hecho un bucle en el que un momento que es un instante que alguien hace así con la cabeza se convierte en 10 segundos de alguien mirando algo ¿vale? ese vídeo ha aparecido en todas las televisiones del mundo como un vídeo real cuando es un vídeo que bueno, es real está basado en algo real pero está editado manipulado y todo lo demás discernir entre lo que es verdad y lo que no es un tema cada vez más complicado hay esto da la razón como casi siempre a muchos de los filósofos franceses de los 80 y de los 70 ¿no? el podrillarte hablaba de una cosa que llamaba la hiperrealidad y decía que en un mundo y él no hablaba tanto de internet todavía porque no había internet todavía él hablaba de los de la televisión de bueno los medios de comunicación en general y como la presencia de los medios en la vida creaba un entorno en el que no era tan fácil saber que era lo real eso que él hablaba de la hiperrealidad él decía y es verdad que nos hemos acostumbrado tanto a ver ficción a obtener información que ya no sabemos discernir lo que es real de lo que no y os pongo un ejemplo os pongo un ejemplo que no es de internet que está la televisión si aquí si a nosotros hoy nos pusieran un informativo televisivo de hace 20 años o hace 30 años no aguantaríamos ni 5 minutos ¿por qué? porque esos informativos no estaban ni tan editados ni tan guionizados es decir no había tantas técnicas de elaboración como hay hoy entonces nos parecería un rollo absoluto hoy un informativo pues tiene técnicas muy muy cercanas a la ficción está guionizado editado con efectos de imagen de sonido y de todo lo demás no queremos ver la realidad queremos ver una versión muy elaborada de la realidad con todos los riesgos que esto tiene que son muchos hablan mucho por ahí de hay un libro fantástico de un señor francés que se llama Salmon que se llama Storytelling que habla mucho de esto de las técnicas que se utilizan hoy para encubrir la verdad a base de información tienes toda la información pero esta información te conduce a un sitio que no es al que querías llegar esto está pasando y es un fenómeno muy 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 a tener en cuenta Castells hace un estudio creo que era Castells el que hizo esto hace un estudio preguntando a los americanos que creyeron la primera vez que vieron un avión estallarse contra una torre en aquel fatídico día y mayoritariamente casi todos cuando viven esta imagen lo primero que pensaron como pensamos mucho yo creo es que era una película no somos tan capaces como creemos de discernir qué es lo real y qué no es lo real en un mundo con tanta información fíjate y esto es interesante el concepto de noticia tú piensa al final tenemos la creencia de que la realidad es la noticia afortunadamente la realidad no es la noticia la noticia es lo excepcional lo que es raro lo que no pasa nunca y pasa una vez eso sale de las noticias lo que pasa siempre no sale de las noticias sin embargo todos tenemos que identificar que lo que vemos en la televisión es la realidad es un tema muy interesante como la información en lugar de ayudarnos a construir la verdad muchas veces nos aparta imagínate ahora la fase siguiente que es que ya esta información no está en esta pantalla o en la de tu televisor sino que está en todas partes y ahí igual que hemos contado lo bueno hay muchos riesgos ahí de manipulación informativa de privacidad de invasión publicitaria por ejemplo ¿cómo vamos a evitar que estos contenidos que cubren la ciudad no sean anuncios 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 gente tratando de vender algo hay muchos retos ahí todavía me parece interesante la pregunta gracias aquí otra pregunta y luego yo hola bueno hemos estado hablando mucho un poco de como los adultos hacemos uso de toda esta tecnología información y demás sin embargo me parece que estamos un poco dejando de lado y quisiera preguntar porque no sé si los que investigan un poco más al respecto se han preocupado por ver por ejemplo como lo están tomando los niños y hacia donde van la pregunta surge de que yo soy madre y uno como padre siempre está en un dilema entre mira que es muy bueno que aprenda a usar la tecnología o que no mira no lo dejes más de dos horas jugando con el Wii luego el televisor luego el computador entonces tú estás todo el tipo preguntante bueno entonces es bueno o es malo y hasta donde lo voy a dejar como lo ve a alguien o un grupo de investigadores la pregunta es la pregunta es muy interesante muy interesante sabes que hay muchísima literatura sobre la generación ni sobre la gente que ha nacido después del año 65 o 90 y cómo se comporta frente a la tecnología la generación hay un libro muy interesante sobre niños hay bastantes libros sobre niños adolescentes también bueno varias cosas varias cosas primero yo creo que es crítico entender cómo ha cambiado para entender cómo van a crecer nuestros niños es importante entender cómo ha cambiado el concepto de educación hoy o cómo debería cambiar porque luego estamos en este igual estamos en este momento de cambio ¿vale? de transición hasta hoy desde la academia ateniense desde hace 3.000 años la educación la formación se ha basado en una cosa que es cuanto más tiempo pasa más información tienes es así tú cuando tienes 6 años sabes unas cosas cuando tienes 10 te enseñan unas cuantas más cuando tienes 16 unas cuantas más cada vez más información hoy estamos en un mundo en que es imposible más información porque la información está toda ahí fuera desde el primer día lo que se aprende en sexto o lo que se aprende en noveno si es igual si es que tu hijo de 5 años entra en internet y tiene acceso a lo de noveno y a lo que quiera todo junto de un mundo en el que cada vez la educación se basa en cada vez tengo más información a un mundo en el que no se trata de educar con más información sino con más capacidad crítica sobre la información antes en la que me entrevistaban los compañeros de la EOI les contaba el modelo el modelo danés de educación supongo que todos sabéis Dinamarca es reconocido universalmente como el modelo educativo más sofisticado del mundo como te contaba porque se lo pueden permitir porque eso también es importante poderse lo permitir los daneses tienen una economía muy saludable y les permite tener un educativo súper sofisticado los daneses desde que tienes 6 años hasta que tienes los que tengas en la universidad siempre cualquier examen en la educación danesa un niño puede llevar lo que quiera para conectarse ordenador móvil lo que quiera no pasa nada puede buscar la información que quiera no se trata de cuánta información tienes se trata de cuánta información es capaz de analizar criticar digerir y comentar la educación hoy no va tanto de cuánta información tengo va de cómo la digiero cómo la entiendo todo lo demás lo otro conduce a problemas importantísimos si tienes un niño los niños como tu hijo como yo cuando era niño y como mi padre cuando era niño como todos los niños siempre tienen curiosidad quieren información entonces el niño pregunta mamá por qué tal mamá por qué tal mamá por qué cual pasa lo de siempre la primera vez le contestas la segunda tal la tercera le dices le dices que no y ya está él te contesta que por qué no y tú dices que por qué no e insistes y el que te contesta pues él te puede contestar cosas como bueno esa no es una respuesta y yo no he elegido ser tu hijo y entonces te quedas de piedra porque hoy los niños contestan cosas así porque tienen otra nueva capacidad otra nueva realidad que es que el modelo de cada vez más información ya no funciona como todo sabemos cuál es el problema lo que no tenemos tan claro es cuál es la solución qué es lo que hay que hacer está clarísimo es educar a nuestros niños a nuestros jóvenes a todo el mundo de la formación en que esto no se trata de tener más información sino de tener más capacidad crítica para analizar la información ¿cómo se hace esto? ¿prohibiendo entrar en internet? no entrando juntos en internet compartiendo lo hemos hablado siempre siendo abiertos todo lo demás si hay que ser abiertos como naciones como ayuntamientos como empresas ¿cómo no vas a ser abierto con tus hijos? este cambio este cambio generacional de que mis hijos ya no es alguien que va cada vez sabiendo más sino que es alguien que la información la tiene siempre y lo que se trata es de despertar un espíritu crítico en desinformación creo que es clave en educar hoy a nuestros hijos más preguntas no sé si te contestaba ¿sí? bueno primero una precisión con respecto a la presentación que nos hacías de la revista Time que todos los años suele colocar el personaje del año pero siempre es un personaje y buscando ahora información relevante pues encuentro que solo seis veces en toda la historia de Time el personaje no ha sido un personaje sino alguien así como en el 2005 fue la gente fuiste tú en 2011 los protestantes entonces me pues causa curiosidad eso segundo yo creo que también el así como cobra poder el tener la información yo creo que también hubiera sido un cambio o la información genera de alguna manera salvavidas y ahora con lo que hablaban del 11 de septiembre en 2001 tal vez no estaba todavía las aplicaciones de comunicación como el WhatsApp o el Twitter y los dispositivos móviles para la época pero hubiera sido tal vez otra historia la que se hubiera contado si tuviéramos esas aplicaciones allí obviamente después del primer ataque no había comunicación se perdieron las líneas fijas incluso sin televisión y sin luz pero tal vez la historia de de poder explotar la información o las aplicaciones que hoy tenemos tal vez en el pasado hubieran salvado vidas lo que ocurrió en Egipto si no se hubiera comuniqué se hubiera salido a la luz pública pues tal vez la lista de muertos hubiera sido más grande entonces la pregunta es cómo la la información de alguna manera la vemos muy relacionada con con toda la posibilidad que tenemos nosotros de de tener información personal pero también el impacto que tiene en salvar vidas yo te diría lo de salvar vidas que al final siempre es importante no hace falta ni siquiera llevarlo tan al extremo de la violencia o del terrorismo hay cosas mucho más cotidianas en que la tecnología salva vidas más de lo que nos creemos fíjate cosas tan tan sencillas no sencillas lo son pero más cercanas sabes que es una tendencia también hoy en los países tener recetas electrónicas es decir que los medicamentos se receten en un soporte electrónico y que haya una historia clínica electrónica esto permite muchas cosas pero entre ellas permite permite algo que es que cualquier farmacéutico cuando va a recetar algo electrónicamente como la historia clínica él no pudo acceder a ella pero está ahí si receta a alguien que es alérgico al paracetamol le da paracetamol aquello pita esto que en el caso del paracetamol no pasa nada porque la alergia de paracetamol lo único que pasa es que te salen granos pero para ciertas cosas es tremendamente relevante el proyecto de esterolequínica electrónica en Estados Unidos se hablaba de decenas de miles de vidas salvadas al año solamente en algo tan tonto como eliminar incompatibilidades y que si todo está en electrónico es fácil de cruzar sin irnos a temas de violencia en algo tan sencillo o tan cercano como es la sanidad y las recetas cuando vas a la farmacia hay un impacto de la tecnología en el tema de inteligencia y de defensa y todo lo demás ahí no vamos a entrar en este tema porque tampoco lo conozco en profundidad aunque alguna cosa sé yo he estado en algún comité pensando en cosas de estas y demás y hay más de lo que nos podemos imaginar hay más de lo que nos podemos imaginar yo he llegado de Turquía esta mañana y hoy cuando bajaba del avión había dos policías nacionales esperando no fuera donde piden el pasaporte sino en el finger había dos policías nacionales aquí hace año y medio que la policía nacional tiene unas herramientas de cruzar información que lo que hacen es no esperar a que la gente aterrice sino con los planes de vuelo es decir con las listas que las aerolíneas pasan antes de volar cruzan y son capaces de no detener en el aeropuerto sino antes de que llegue al aeropuerto saber si alguien buscado viene en ese avión hoy ya no es cuando vais a pasar el pasaporte alguien te para hoy pueden ir a buscarte a tu avión algo tan cercano como eso y podemos hablar muchísimo más de tecnologías en el área de la defensa donde desde luego hay muchas cosas que decir más preguntas sí correcto como vemos que nosotros cada uno está o sea tenemos acceso a mucha información y diferente tipo de información pero también damos información de nosotros cuando usamos las redes sociales usamos el mismo internet ¿cómo podríamos manejar eso de una manera que uno pueda cuidar su integridad que no vaya una persona a acceder a información particular y hacerle de alguna manera daño a uno muy interesante porque mira por tiempo lo he acortado y está saliendo todo yo suelo decir que cuando cuando hablamos de los cibos de esta hibridación entre lo real y lo físico esta hibridación en realidad es triple ¿vale? es lo digital con lo físico pero a la vez algo que salía por aquí antes que es lo real con la ficción o con lo imaginario mejor dicho y la tercera hibridación es lo privado con lo público si quieres desaparece lo digital o desaparece lo físico porque ya es todo uno desaparece lo real entre comillas porque la ficción está muy unida y desaparece lo privado porque parece que estamos en un mundo en el que todo es público todo se sabe ¿sabéis que hay una ley no atribuida porque él dice que nunca lo dijo pero se habla de la ley Zuckerberg parece ser que Zuckerberg dice aunque él lo niega él niega haberlo dicho que cada persona está dispuesta a hacer público el doble de información un año que el año anterior es decir cosas que hoy dices jamás pondré mi Facebook el año que viene las pondrás y el siguiente el doble más y el siguiente el doble más y de hecho muchas veces pasará como me pasa a mí que entras en tu Facebook y ves cosas que no querrías ver digo ¿por qué tengo que ver yo esto? no me interesa tanto la vida de los demás es decir este concepto de exhibicionismo digital de que todo es público todo se sabe y todo está bien contarlo es algo que está sucediendo y que está ocurriendo Nokia acaba de sacar un producto que es una aplicación que tienes en el móvil y que actualiza tus redes sociales sin que tú hagas nada ¿vale? si tú lo autorizas yo entro aquí y él pone en mi Twitter y en mi Facebook pone Jaime ha llegado a la EOI dentro de mi lloro cuando me salga dice Jaime se ha ido de la EOI si yo voy a cenar en un restaurante dice Jaime ha ido a tal si dejo el móvil encima de la mesa dice Jaime bebe el vino no sé cuál esto es el show de Truman la película ¿os acordáis? llevada al mundo de la movilidad esto es exhibicionismo digital llevado a su máximo extremo ¿cómo parar esto? bueno pues volvemos a lo mismo a educación educación y educación aquí hay cosas que puedo contar y hay cosas que no y que depende de muchos sitios se habla ya de algún país de Latinoamérica donde los malos han utilizado Facebook para saber dónde está el que tengo que secuestrar para saber cuánto dinero tiene para saber con quién va para saber en qué trabaja su padre y para saber todo lo demás algún país como Alemania Alemania ya incluye en su currícula básico es decir la educación que da a los niños alemanes tienen una asignatura obligatoria de privacidad es decir de qué tengo que hacer qué tengo que contar y qué no puedo contar qué puedo decir en Internet y qué no puedo decir en Internet como todos estamos en un momento en el que no sabemos muy bien pero parece que este boom en el que todo es todo se sabe todo se cuenta y siquiera todo se cuenta y además aumentada porque te introduzco otra derivada combina esto de que todo se sabe y de que contamos todo y que queremos que se sepa todo con lo anterior con el tema de la ficción y ahí conduces a una cosa que llaman que llaman los psicólogos la construcción narrativa de la identidad es decir no os parece creo que todo este tema es transacción que cuando entras en el que la gente pone en su Facebook cosas que no es que sean mentira pero que son una versión de la modificada de la realidad ¿no? sabemos decir se suele decir esto de que nadie es tan guapo como en su foto de Facebook nadie es tan guapo como en su foto de Facebook nadie va a tantas fiestas como parece en Facebook nadie tiene tantos amigos como parece en Facebook nadie tiene esa vida tan maravillosa como tiene en Facebook esto que es combinar lo de la ficción o lo imaginario con el exhibicionismo que es esto de construir su identidad que es una visión muy elaborada de sí mismo es otra cosa muy peligrosa entender que cada uno al final en este mundo en el que se vende la promesa de que todos podemos ser todo hay cosas que sí hay que ser ambicioso hay que querer cambiar las cosas pero de ahí a otro tipo de cosas si mires 1,50 eres gordito y eres afroamericano pues nunca vas a ser medir 1,90 ser rubio y llevar melena por aquí nunca vas a serlo por mucho que te empeñes o si no acabas como Michael Jackson o sea hay cosas que hay que entender y al revés igual si eres danés por mucho que te rices el pelo y vayas a la playa nunca vas a ser afroamericano me voy a los extremos pero que las ojo con esto de las construcciones narrativas y con esto de en Facebook puedo ser lo que quiero más preguntas ¿se oye? sí bueno primero enhorabuena Jaime por la enorme lección que estamos aprendiendo hoy de ti una persona que es sabia que además ha leído tantísimas cosas que nos está recomendando yo yo creo que algo se nos debe estar escapando porque yo creo que la información no 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 es tan libre ni tan ni está tan al alcance de todos de forma gratuita yo yo observo tres casos eh el China que es el 20% de todo de todo el globo terráqueo es un país enorme pero casi opaco ¿no? sabemos muy poco y sabemos que incumple muchas normas pero datos concretos no hay eh ayer hubo un accidente en el Congo y nos hemos enterado después de hace mucho tiempo cuál es la capital que se llama Brazabil más o menos situamos el Congo dentro de un continente entero pero sabemos también que en África ocurren grandes desgracias y guerras y matanzas y tal y prácticamente de eso no se oye o no se tiene información o el caso de Wikileaks que todos entendemos que ese Assange es como un mártir porque el hombre se atrevía a decir cosas que a los gobiernos no les interesan y el pobre hombre anda por ahí pues medio en las cárceles de juicio en juicio y le tienen vetado en todos los sitios o sea que a mí yo creo que algo de que no es tan fácil conseguir la información verdad la realidad yo creo que hay algo ahí que se nos escapa pero que no todo está tan libre es una opinión completamente de acuerdo es lo que decíamos estamos en esa lucha ¿no? en esa lucha yo creo que bueno quiero pensar porque tampoco tampoco estoy tan seguro de que pero quiero pensar que sí que vamos avanzando algo que tenemos más información que teníamos antes pero desde luego como tú dices quedan muchísimas cosas por saber yendo por partes el tema de China el tema de China y como decíamos antes no es el único o sea hay muchos más hay muchos más que China con estos con estos problemas y algunos países que no nos imaginamos el Benkler habla mucho de un país que nunca hubiéramos pensado y que no es tanto en internet sino que es la industria televisiva ¿vale? que es un país muy cercano aquí que es Italia el Benkler habla mucho del caso Berlusconi y que ocurre en un país donde el presidente de un país es dueño aparte bueno la televisión pública no vamos a decir que es dueño pero la televisión pública como en todas partes la televisión pública pues siempre es afín a quien le manda pero aparte un presidente es dueño de tres de las cinco grandes cadenas de ese país puedes hablar de libertad informativa en un mundo en el que el presidente es a la vez un presidente democrático te lo digo para que veas que esto no solamente pasa en China o que pasa en todas partes que hay ese tipo de cerebro en todas partes entonces estamos en ese momento dialéctico estamos en ese choque entre los que quieren controlar y concentrar y los que quieren abrir separar y todo lo demás lo de China completamente de acuerdo y como decía lo hacía antes el matiz hablamos un poco globalmente pero desde luego que quedan muchísimos sitios en el mundo donde todo esto no aplica para nada para nada China no es nada transparente y los chinos hacen una justificación cuando se les dice todo esto que es muy interesante ¿no? es muy interesante los chinos son muy listos eso a nadie le cabe duda el otro día vi un chiste en el país muy divertido que estaba en una pareja y ella le decía a él dice tengo que reconocerte algo dice nos tenemos que separar porque tengo un amante y le dice el marido dice pero es chino dice ella no dice lo ves como eres tonta pues eso ya que le eches un amante échate un chino porque son mucho más listos que los demás ¿no? bueno pues en este mundo que te decía ¿vale? de la opacidad los chinos justifican diciendo bueno es que cuando Europa creció o cuando Estados Unidos creció ¿eh? lo que vivió la Europa el norte de Europa a principios del siglo XX y Estados Unidos un poco después la gran explosión económica cuando Estados Unidos creció o cuando Europa creció nadie le pidió que no contaminara nadie le pidió que abriera y contara nadie le pidió que compartiera nadie le pidió ¿por qué a mí ahora me lo pides? está claro ¿por qué se lo pedimos? porque es lo que toca ¿no? porque estamos todos de acuerdo que no hay que contaminar que hay que ser abiertos y que hay que compartir pero el razonamiento chino también hay que entenderlo el razonamiento chino dice oye que tú cuando creciste que lo dicen siempre la revolución inglesa a ver los ingleses ¿qué hacíais? quemabais carbón ¿no? ¿por qué no puedo quemar yo carbón? dice si la cuota y tal dice si, si pero la cuota tú la comiste antes porque tú llevas de los años llevas 150 años quemando carbón yo llevo 30 años quemando carbón entonces también pongámonos también en el perfil del otro no estoy justificando para nada el chino pero digo también que hay lecturas y que hay maneras y que hay cosas distintas de entender también ¿no? y hasta qué punto ciertas cosas encajan y ciertas cosas no la segunda que me decías es el tema de la información que llega y no llega eso en tú eres de España ¿verdad? eres de España aquí hay mucha gente estudiando ese fenómeno de la comunicación norte-sur y de por qué en el norte parece que cada vez nos importa menos no nos importa menos sino que no nos lo cuenta lo que pasa en el sur ¿y qué es más importante? que mueran 3 personas en un accidente aquí en Carabanchel que que mueran 300 en donde sea en el Congo que esto es algo muy humano esto es algo muy humano pero el fenómeno de analizar la comunicación norte-sur y cómo parece que lo que sucede en Occidente es noticia para todo el mundo y lo que sucede en el sur es solamente noticia para el sur si Angelina Jolie adopta un niño es noticia en todo el mundo otro niño si en el Congo mueren 300 es noticia en el Congo te digo el caso porque para que veas que esto no solamente en España el hacíamos hace hace tres semanas hacíamos con este este accidente en Honduras ¿os acordáis? de la cárcel el fuego en la cárcel y todo lo demás hacíamos el tema hacíamos un poco el estudio de en qué países se había cubierto esa noticia y en qué países no y en países vuelvo al ejemplo danés como ejemplo de sofisticación absoluta tan supuestamente civilizados como Dinamarca la noticia se dio dos días después sin un corto cientos de muertos en un país quemados en una cárcel y sin embargo se dedican montones de páginas por ejemplo en Dinamarca ahora mismo al caso Urdangarín porque como ellos tienen familia real y nosotros también y ellos también pueden tener tal páginas y páginas de eso y sin embargo esto no importa hay un fenómeno de comunicación norte-sur en el que es verdad que estos flujos globales no son simétricos hay mucha más información que va del norte al sur que del sur al norte y aparte la visión que tenemos muchas veces del sur es una visión muy condicionada por donde la tenemos y donde no la tenemos ¿y el famoso caso de Wikileaks? ¿qué opinas? el caso de Wikileaks vamos como todo yo tampoco creo que Assange sea un santo esto de beatificar más santo que Steve Jobs porque la gente yo cuando me dicen que Steve Jobs es un santo digo hombre no me fastidies Steve Jobs ahora parece que le beatifican cualquier idea a Steve Jobs bueno no creo que Steve Jobs sea un santo y tampoco creo que Assange sea un santo creo que Assange ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas y como todo yo creo que hay que separar un poco lo que haces de la persona entonces muchos de los detractores de Assange se van mucho a la persona y hablar de que tiene un ego enorme de que tiene un afán de protagonismo enorme de que tal lo cual no dudo a nadie yo no dudo que Assange sea un tipo tremendamente ególatra que se quiere muchísimo a sí mismo y que le encanta salir de la prensa no dudo eso lo que también creo es que ha tenido un ejercicio muy sano muy sano de visualización es decir de ver cosas que no veíamos y de liberar cosas y otra cosa muy interesante y que no hemos tocado hasta hoy que es poner en evidencia todos estos medios de comunicación que se nos vendían como portadores de la verdad que en un mundo como decíamos antes con no sé cuántas cadenas de televisión con miles de periódicos con miles de blogs y con miles de no sé qué nadie supiera nada de ciertas cosas yo creo que Assange también planteó una reflexión sobre qué periodismo se está haciendo sobre qué medios de comunicación tenemos y sobre hasta dónde está llegando si quieres el periodismo político y el análisis político porque hay cosas que se estaban escapando luego discutir si el modo es bueno o no es bueno o es tal pues podemos discutir a lo largo y tendido y bueno pues hay cosas matizables hay cosas matizables pero que el efecto de demostrarnos a todos que había muchas cosas que no sabíamos y que sigue habiendo ¿por qué no decirlo? porque Wikileaks todos entendemos que Wikileaks nos ha dejado ver la punta de iceberg de muchas de las cosas que pasan pero esto de entender que como decíamos antes que en este mundo de la información transparente choca con un mundo en el que la información se protege se guarda y sigue habiendo secretos creo que es interesante ese aporte yo creo que debemos acabar bueno vamos a dar dos intervenciones muy breves y otra allí y terminamos el que quiera por twitter o por correo o por lo que queráis lo vemos yo quería dos percepciones que he tenido yo sobre el sobre el volumen de información yo por lo menos lo estoy sintiendo desde unos años aquí es que me encuentro ya como una sala de reuniones en las que todo el mundo habla a la vez y ya no tienes manera de enterarte de nada de lo que te ha pasado recibes muchísimos correos con lo cual al final te lees un 2% de los que recibes en facebook ya miro tres cosas porque no puedo leerme todos los amigos cuelgan porque es imposible y en twitter igual de todo lo que sigo al final leo dos cosas entonces yo creo que aquí tendremos que tendremos que hacer una labor de convergencia un poco porque se está convirtiendo un poco todo en una jaula de grillo en la que todo el mundo habla y ya no termina de percibir y en el tema de los secretos que hablabas yo creo que los gobiernos tienen que seguir teniendo igual que tú tienes que mantener cosas en tu privacidad no es bueno que todo el mundo sepa todo por muy público que sea los gobiernos tienen que mantener cierta porque no todo el mundo es bueno entonces tienes que mantener ahí un poco de secreto en ese tipo de información bueno por partes el tema de la información yo creo que sí no hay ninguna duda de que hay demasiada información y esto empieza a ser molesto Cornelia que es un autor español habla de la época del acoso textual tengo más información de la que necesito y eso me acaba molestando el ataque multimedia a la vez me están tuiteando estoy en Facebook me están llamando el acoso textual tengo más información de la que necesito esto es muy interesante para la gente para el marketing porque al final el marketing trabaja en un negocio muy complicado hoy que es el de atención que es conseguir atención que alguien te atienda un minuto a tu anuncio a tu marca a tu logo a lo que sea en un mundo como este conseguir que alguien te atienda un minuto es un lujo porque hay tanto ruido que es muy complicado el negocio de atención es el más complicado de hoy en día es complicadísimo completamente de acuerdo contigo en que ahí hay cosas que hay que hacer y hay mucha gente que habla de que hay que hacer una desintoxicación informativa que hay que empezar a valorar también el poder desconectar y el poder apagar y el poder estar tres días sin Twitter y tres días sin Facebook y que no pasa nada por esto pero bueno eso es completamente de acuerdo el tema de los secretos por supuesto que sí por supuesto que los que los estados aunque te introduzco otra derivada en este mundo en esto que hablábamos antes de la aguja ¿dónde están los estados? también en el mundo del futuro que no sabemos si va a haber políticos no sabemos si va a haber media no sabemos si va a haber tal ¿va a haber estados? tú que crees te lo dejo a tu reflexión porque es interesante ¿vale? y os recomiendo un libro muy político de un señor bueno el libro se llama Las comunidades imaginadas ¿vale? Verso se llama el autor el que lea el libro y verá bueno pues como es todo los estados y los países es algo relativamente reciente hace no tantos años esto de los estados no era algo tan fundamental como es hoy esto de los estados las nacionalidades y todo lo demás en medio mundo es un invento del 18 hay mucha gente que dice que el futuro no pasa por los estados pasa por las ciudades y que al final muchas veces por la tribu por el clan por lo que quieras el paréntesis Gutenberg ¿no? que dicen algunos fuimos ciudades y fuimos tribus y volveremos a ser tribus como los músicos fueron jugulares y volverán a ser jugulares míralo ¿no? viendo el directo y no del disco el paréntesis Gutenberg es un concepto muy interesante también o sea que eso de los estados vamos a ver porque a lo mejor también la aguja puede oscilar ¿no? entre los estados de ahora y el no existencia de estados hay cosas intermedias los secretos siempre tiene que haber secretos lo que también te digo es que son muchos menos de los que creemos muchos menos de los que creemos que hay muchas cosas que no pasa nada porque se sepa uno de los debates que además le he vivido bastante de cerca es por ejemplo si la policía debe hacer públicos los datos agregados por supuesto de cuántos delitos ocurren en un sitio determinado ¿qué creéis? ¿eso debe hacerse público o no? porque está comprobadísimo que eso es muy bueno para la sensación de seguridad porque todos creemos que hay más crímenes de los que hay todos creemos que hay más si a ti realmente te dicen mira no en tu barrio al mes hay siete atracos ¿tú crees que hay 700? no hay siete tú crees lo que quieras porque te han costado a la amiga de tu amigo la atracaron y no sé dónde y entonces tú crees que hay no, no al mes hay siete ¿esto debería ser secreto o no debería ser secreto? pues hasta ahora parece que tiene que ser secreto yo creo que no debe ser secreto entonces secretos puede que sí pero desde luego muchos menos de los que hoy creemos que hay más había y con esta y otra allí y terminamos sí bueno no sé si es una pregunta una reflexión que no sé hasta qué punto las tecnologías están comunicando a la gente sí estoy de acuerdo en que bueno comunican a grandes masas pero quizás la comunicación humana se está inclusive perdiendo en muchos casos sobre todo los niños que bueno ya no tan niños a veces las personas tenemos a alguien al lado y ya casi que nos comunicamos por un correo electrónico por un whatsapp pero esa comunicación humana pues yo pienso que se está perdiendo y es importante inclusive también los niños estamos viendo que se pueden pegar a una consola todo el día y llegar un momento que a lo mejor no sabe ni patear un balón ni hasta ni caminar que es una reflexión que creo que se muestra en la película de esta Wally entonces hasta dónde nos va a llevar esta bola a ver yo creo que es como todo no hay que entrar ni en la euforia ni en el dramatismo o sea ni esto nos va a salvar a todos ni esto nos va a destruir a todos varias cosas porque esto está muy asociado al mito de la soledad de que esto nos hace más solos esto se puede mostrar como quieras que es radicalmente falso los niños tienen hoy más amigos que tenían antes más los tienen más lejos pero tienen igual o más y esto de momento en la gran mayoría de la gente hay patologías pero la gran mayoría de la gente no elimina a tus amigos físicos lo complementa o te permite tener un contacto más continuo las relaciones personales que antes eran un discontinuo a veces te veo a veces no hoy pueden ser más continuas pero desde luego a día de hoy todavía esto no elimina el contacto físico lo decía desde el principio y creo que es un error pensar en lo digital como sustitutorio de lo físico no, es un complemento de lo físico lo otro es una patología ¿qué es lo que pasa? volvemos a lo de la comunicación y a la información que es mucho más fácil sacar las noticias que alguien está enfermo por Facebook y pasa 17 horas al día y solo habla con gente de Facebook y todo lo demás que decir que los otros 999 de mil usan Facebook como complemento A pero la noticia es el raro es el que si confundimos la realidad con la noticia conduce este tipo de cosas para nada creo esta visión que se quiere dar de que los niños hoy son más aislados tienen menos amigos no es cierta que hacen menos deporte creo que tampoco es cierta salen menos a la calle creo que tampoco es cierta de hecho te introduzco otra derivada distinta hay mucha gente que dice que al revés que esto lo que va a hacer es recuperar la calle esto es especialmente importante en continentes como el vuestro y sobre todo en Estados Unidos pero también en muchos de vuestros países donde la calle se había perdido donde la calle era siempre era un sitio para coger el coche ir de tu casa al trabajo o del trabajo al restaurante pero se había perdido la calle el caminar el encontrarte con la gente y que el tener una capa digital que te permite bueno pues hay un experimento muy interesante de los laboratorios de Intel en California que hacían un tema que era friends of friends amigos de amigos es decir tú con un teléfono puedes identificar que este con el que te cruzas todos los días por la calle o en el metro o en no sé qué que le ves siempre y dices me suena su cara pero simplemente cruzarme todos los días pues un mecanismo para tratar de identificar gente que tienes en común con este que te cruzas y como al final esto lo que produce es una sensación de confianza en la ciudad esto de que la ciudad es algo completamente deshumanizado completamente frío y completamente de soledad parece que hay herramientas en estas que podrían contribuir a hacer una ciudad más solidaria y donde es más fácil conocer a gente pues te introduzco esa derivada la tecnología no como para quedarte en casa sino estas tecnologías para recuperar la calle se habla mucho ahora por ejemplo de Locative Media es decir arte digital en la calle cómo recuperar el espacio público para el arte para la cultura gracias a las tecnologías digitales ¿la última? ok este primero que nada este quiero acotar que precisamente en cuanto al tema referente al control de la información yo soy de las personas que piensan que realmente el nivel de información que está en la web es perfectamente controlable lo hace la República Popular de China lo hacen los Estados Unidos ellos desde mi punto de vista son capaces de ponerle un nivel de qué es lo que quiere que esté en la red y qué es lo que no esto precisamente para orientarlo desde el punto de vista militar para nadie es un secreto que todas las redes de telecomunicaciones móviles para telefonía celular son son consecuencias de lo que en algún momento desarrolló la tecnología militar ciertamente de unos años para acá hubo una explosión prácticamente abrieron esa tecnología y el avance la velocidad con que la misma se ha desarrollado ha sido bárbaro soy de las personas que piensa de que lo que ya tenemos en las manos prácticamente para un sector está obsoleto para ustedes los que estudian estas tendencias los filósofos de la tecnología o sea qué proporción cree de desarrollo tecnológico o en qué proporción nos adelanta la parte militar el desarrollo tecnológico muy difícil de decir una cifra lo hablábamos antes con el tema de que hay muchas más cosas de las que nos creemos sin duda como siempre pasa en las áreas de la defensa del control y de lo militar técnicamente van por delante y ese es uno de los riesgos que hablábamos cuando decíamos esto de la información que está en todas partes se habla mucho en la ciudad de Zafir es un libro muy interesante también que habla de esto de cómo las sociedades del control ese mito orwelliano del gran hermano controlador y todo lo demás tiene mucho que ver tiene mucho que decir hoy en día a nadie se le escapa hoy que los estados hoy tienen una capacidad de control o de acceder a información mucho más grande que han tenido antes para que te hagas una idea en el último año la cifra exacta la desconozco aproximadamente aproximadamente las peticiones judiciales a operadores de telecomunicaciones aquí en España sobre conversaciones para investigaciones de lo que sea de terrorismo de narcotráfico de lo que sea en los últimos tres o cuatro años se han multiplicado casi por cuatro algo que era extraordinario lo de que un juez pida acceso a una conversación grabada por un operador es hoy algo cada vez más real que todos los estados tienen hoy sistemas para ser capaces de detectar problemas de seguridad problemas de defensa o algo así eso es obvio ¿cómo son esos sistemas? ¿en qué punto están? yo creo que ni lo sé ni nos lo van a contar porque eso es parte de su ventaja es parte de su ventaja pero que desde luego hay muchas cosas ahí que están todavía guardadas y no están en el consumo general por supuesto pero no solamente en el mundo militar yo creo que a nadie se le escapa que en los laboratorios de I más D del mundo hay infinitamente más cosas de las que estamos disfrutando ya por supuesto que sí que las empresas son empresas y van a ganar dinero mira hoy me llamaba un periodista para preguntarme sabéis que el Apple va a anunciar algo el miércoles ¿vale? no se sabe muy bien todavía qué es mucha gente dice que el iPad 3 otra gente dice que no que puede ser el iPhone 5 otra gente dice que puede ser un nuevo portátil que va a ser táctil bueno hay un montón de rumorología yo creo que todos entendemos que Apple en su departamento de I más D y en su pipeline de producto tiene muchas más cosas de las que está vendiendo pero las vais sacando cuando óptimamente le interese sacarlas porque Apple también tiene que ganar dinero y también tiene accionistas y de hecho gana mucho de hecho cuando hablamos de control de la información yo toda la gente que ama tanto a Apple el tema de control de información en Apple es bastante curioso que todo lo que quieres meter en tu dispositivo aunque sea tuyo tenga que pasar por Apple es un tema muy cuestionable y no son chinos pero hay temas hay derivadas interesantes es decir que no solo en lo militar que en muchas partes hay mucha tecnología que todavía no tenemos y todavía no vemos y que irá llegando y alguna llegará y otra no llegará porque aparte la tecnología como siempre y los que voy a dedicar más al tema de empresas tecnológicas la tecnología necesita un business case la tecnología por tecnología no aporta nada siempre pongo el ejemplo de la Wii la Wii técnicamente o como tecnología es una no sé poned la palabra vosotros pero comparadla con cualquier otra consola hoy del mercado técnicamente está a años luz pero el tema de la Wii no es la tecnología es otra cosa es la experiencia es cambiar el modelo de juego es llegar a un mercado que antes no jugaba gente mayor sabéis que el porcentaje de mujeres que juegan a Wii es prácticamente el triple que otra consola este no es un tema de tecnología es un tema de business case es de cómo me posiciono qué construyo valores de marca hay muchas cosas aparte de la tecnología entonces no solamente en lo militar en cualquier laboratorio de IMAX del mundo hay mucha tecnología que aún no estamos utilizando seguro que sí si esto es el 20% el 30% o el 50% no lo sé pero que hay mucha seguro pues muchas gracias para cualquier cosa estamos aquí y a algunos les tocará mañana más rollo sé que mañana algunos más aplausos 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 aplausos